¿Qué tal? Muy buenos días, es viernes, estamos finalizando ya la semana laboral y como siempre para nosotros, para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto llevarle las noticias más destacadas ocurridas tanto en nuestro país como a nivel internacional en las últimas horas. Muy buenos días, Lorena, Carlos, ¿cómo están? Feliz viernes. Feliz viernes, bueno, también desearles un feliz viernes a los televidentes que siempre están pendientes de Canal 12 y por supuesto quienes nos sintonizan a través de la señal de nuestra página web, www.canal12.com.es así como quienes también se manifiestan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter también, a través de Noticiero Hechos. Buenos días, compañeros. Me gustó la expresión esa, se manifiestan. Se manifiestan, se comunican con nosotros, se están pendientes. Es cierto, son manifestaciones a través de redes sociales de los amigos que nos sintonizan, Lorena, hay información en el entretenimiento especial hoy también, ¿no? Y en los deportes y en el clima, sobre todo por el tema de este frente frío que tienen a todos muy ocupados y pensando si va a seguir o no el fin de semana, lo cierto es que la temperatura ha venido, sí, baja, pero nada más frío que las que se registraron la madrugada del jueves y la madrugada de martes, que fueron los más helados, ¿no? Así es, bueno, de hecho, ya ahora un poco menos frío quizá que en los últimos días, ¿verdad? Y también con menos viento, que creo que eso marca bastante la diferencia. Así es cierto, el viento se redujo desde ayer, por ejemplo, ya miércoles en la noche hacía todavía viento, pero ya martes en la noche estuvo increíble el viento y la temperatura baja, ¿no? Pero al parecer, Lorena, como que va a seguir el fin de semana, ¿verdad? La temperatura baja. El día, hasta el día, creo que el domingo, el lunes, estaba mencionando, ya seguramente nos vamos a conectar también con los expertos del SNEP, estamos al pendiente de conocer el reporte del clima, que a diario nos tiene pendientes, cuando se pone un poquito más fresco, estamos más pendientes del reporte del clima, porque también muchas personas necesitan prepararse, quizás a lo mejor hacer planes para las actividades que deben hacer, y dentro de esos planes siempre es importante pues tener un abrigo si es que las temperaturas descienden. Que ha sido muy variable, en realidad, en las últimas horas, los últimos días, ha sido muy variable esta cuestión del clima. Las redes sociales están habilitadas para que usted se pueda comunicar con nosotros, nos encuentra en Twitter como arroba noticiero hechos, también nos encuentra en Instagram como noticiero hechos, y tenemos una fan page, noticiero hechos, así, tal cual, para que usted también se informe a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a compartir una información muy lamentable, que ya se está haciendo recurrente, y que es algo que debería de, deberíamos todos como salvadoreños de repudiar, y es que bueno, José Adonay Romero, con tan solo dos años de edad, falleció tras un ataque armado al negocio de su abuela, en el que supuestamente se encontraba un presunto pandillero. Él se convierte en el tercer niño asesinado en los últimos días, en fuego cruzado a mano de criminales. Durante la madrugada también se registraron otros crímenes en el municipio de Panchimalco y Ciudad Delgado, y más adelante le vamos a estar presentando el informe completo de estos hechos violentos que se registran en las últimas horas, pero sí una reflexión, porque sí se ha vuelto común, y me parece que ustedes tendrán la misma percepción, que cada vez que ocurre un asesinato en este país, hay una tendencia a decir que había algún tipo de relación con las pandillas. ¿Qué culpa puede tener un niño de dos años que muere en fuego cruzado, y que esto se está volviendo cada vez más recurrente? No tiene ningún sentido, la verdad que no deje de sorprendernos este tipo de ataques, que no dejemos como salvadoreños de repudiarlo y de indignarnos cuando pasen estas cosas. Ayer fue un niño de seis años. Exacto, ayer fue un niño de seis. Este se convierte en el tercer asesinato de un menor, de un niño, que como decía yo, pues qué conciencia va a tener un niño del peligro que puede tener al cruzar una calle, o al estar en un lugar donde no debería de estar. Sí, ciertamente hay que tomar conciencia y sobre todo hemos notado a lo mejor que estos casos se vienen dando o suscitando con más frecuencia de unos días para acá, según lo vamos reportando en las noticias, y hay que ponerle mucha atención también para ver qué es lo que se puede hacer, qué medidas se pueden tomar. Realmente dentro de nuestro poder, poco quizás podemos hacer, pero a lo mejor como padres de familia proteger mejor a nuestros niños, o no dejarlos salir ya, si sabemos cómo es la situación de criminalidad, no dejarlos salir a ciertas horas de la noche, a veces los papás mandan a los niños a ser mandados o a pedirles ciertos favores, al final es mejor que los adultos se ocupen de estas tareas y pues resguardar a los niños que son los más vulnerables. Claro, estoy de acuerdo en todo lo que dice Lorena y creo que también nosotros desde donde estamos podemos hacer algo también en el sentido de crear conciencia y no quitar el dedo del renglón todos los días y todas las mañanas, en el llamado primero a la conciencia, a los padres, para que sean más cuidadosos con el cuido de sus hijos, porque la mayoría de casos estos homicidios no van dirigidos a los menores. Exacto. Son chicos que mueren en el fuego cruzado o como dicen algunos muy fríamente, daño colateral, sin embargo no deja de ser grave estos infanticidios, estos homicidios de chicos, de menores de edad, hoy informamos de un niño de dos años, ayer teníamos que hacerlo de un niño de seis años y no serán los únicos. Me imagino que llevamos una estadística de cuántos policías mueren en el año, cuántos elementos de la fuerza armada, pero deberá existir una estadística también de cuántos menores fallecen a causa de la de la criminalidad, de la ola de criminalidad que nos está batiendo y que parece interminable y se deberá tener una cifra que nos ubique en algún lugar del planeta como uno de los países más tristes, ¿no? Porque también fallecen mucho. Sí, miren, nos vamos a presentar este video que fue grabado la noche del 27 de enero y que muestra el momento en que ocurrió el ataque que le costó la vida a la esposa de un agente de la Policía Nacional Civil. Este video fue captado por una cámara de seguridad de un microbus de la ruta 152 y refleja cómo un hombre que empuña un arma amenaza a los pasajeros. Las versiones que se manejan de los hechos apuntan en dos direcciones. La primera que habría sido un ataque dirigido contra el policía y su esposa. Y la otra versión es que ellos se resistieron a un robo. El video fue difundido en la red social Facebook por un empresario del transporte colectivo. Claro que se ha viralizado porque pues muchas personas han comentado y han repudiado este hecho también. Seguro. Yo creo que se da más que todo en el tema del forcejeo, ¿no? Porque alcanzamos a ver eso en la... Imaginaos que la línea de investigación para determinará finalmente si fue algo dirigido contra ellos o si se dio producto de eso, del encontronazo, del forcejeo entre los hechores y las víctimas que terminaron siendo como ya bien mencionaba Celia. Sí, bueno, a esta realidad es también lamentable también hacer la reflexión de que a esta realidad muchos salvadoreños se enfrentan para transportarse a diario. Todos los días. Todos los días, todos los días también suceden asaltos en las unidades de transporte colectivo y muchas personas... Es muy común que cualquier persona que se utiliza también el transporte colectivo te comente alguna experiencia de que le robaron o vio o presenció un asalto y bueno, hay que hacer algo también al respecto, ¿no? Hace falta. Seguro. Quiero saludar a las personas que se comienzan a manifestar, como decía Lorena, en redes sociales. Se manifiestan en redes sociales. Ya se manifestó, fíjate, Francisco Hernández, un saludo para él, es televidente siempre de Pizarrón Deportivo, nos dice que nos está sintonizando en San Miguel Tepesontes, donde hace mucho viento por ratos, continuo y un frío penetrante. César Díaz también, nos dice Nelson Lancheta, nuevo técnico del Independiente de San Vicente. César, saludos para ti. Y Jesús Brang Argueta, les manda saludos a ustedes. Dice, viva el águila, escueto, y claro, hablando del equipo emplumado, pero está en sintonía también de Noticiero Hechos. Saben, venía pensando en algo ayer, no sé qué va a pensar el señor productor, ahora sí que lo vamos a tomar desprevenido y aquí comentarlo con ustedes, compañeras. ¿Qué les parece, y ahí abajo en sala de redacción también, si invitamos a las personas que nos están viendo, para que en el tráfico, seguramente cuando lleguen al trabajo, no que lo van manejando, puedan compartir sus imágenes de tráfico con nosotros y nos las envíen a las cuentas de redes sociales, de Noticiero Hechos y nosotros mostrar también los reportes ciudadanos de los amigos televidentes, que salgan de casa y que sepan que aquí lo vamos a mostrar. Me parece excelente que nos empiecen a enviar esas imágenes, que bueno, nosotros acá lo hacemos a través de las cámaras del tráfico, se ve cómo está en algunas arterias, pero bueno, nos gustaría, nos encantaría que usted también pueda compartir con nosotros esta emisión y que lo hagamos público, ¿por qué no? Claro, con copia arroba Noticiero Hechos, para que nosotros podamos recibirlo y ahí abajo estén pendientes o las copias de la cuenta de Celia, de arroba Celia Magana o Loren Menjíbar o Artiga TV, diario de hoy, compañeras. Así es, los periódicos analistas prevén año difícil para la economía, es una de las principales, bueno, es la madera del diario de hoy, la información económica que está consignando. También en familia que huye de la violencia, esto no es algo nuevo en nuestro país, es algo que ya hemos visto en diferentes comunidades y vemos ahí la imagen de este pícap que transporta una gran cantidad de personas que huyen de la violencia, que tienen que desplazarse de sus viviendas, que han tenido que abandonar todo, sus cosas y que han salido casi que solo con su mascota y una bolsita. Este es el drama del éxodo que viven también a diario familias en diferentes zonas del país, donde son asediadas por grupos criminales y que se ven obligadas a esto, al no haber respuesta, al no haber una solución, al no haber protección, al no haber seguridad, o sea, no se están yendo porque quieran, se están yendo porque es insostenible la vida en el lugar donde ellos se encuentran y tienen que recurrir a esto y lo reflejo una fotografía en la portada del diario de hoy y no solo ahí, sino que lo hemos visto en reportes que hemos hecho nosotros también a través de noticiero hecho. Sí, bueno, recuerdo en una colonia particular de Zacamil que también el año pasado nos llamó bastante la atención el hecho de que ciertas familias tenían esta alerta y se les había dado la notificación de abandonar incluso su colonia, pero bien, también es importante que estemos pendiente de la portada de la prensa gráfica, otro de los principales periódicos de nuestro país, que como tema principal tiene el tema de la tregua que aumentó la violencia en nuestro país, conclusiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues seguramente ya varios años después de que se suscitó este evento de la tregua en cuanto a la violencia, que pues se manejan ahí ciertas investigaciones sobre este tema, sobre en qué consistió, qué beneficios también obtuvieron los privados de libertad que estaban participando en esta tregua, que al final nosotros observamos en los titulares esta reducción considerable en la cifra de los homicidios durante estaba vigente y también me imagino que llama la atención también inicia viaje papal por México, que es precisamente este día, muchos medios de comunicación, la población ahí en México tiene esta expectativa, una un gran evento también y también a la expectativa del mensaje que pueda compartir el Papa Francisco en su visita a México. Creo que de aquí en el hemisferio occidental, de este lado siempre será noticia cuando el Papa viaje, no aquí a México, Suramérica, Estados Unidos, Europa. Y nosotros vamos a tener una cobertura completa de eso, Carlos, a partir del día lunes que inicia esta visita del Papa Francisco a México, estaremos muy pendientes de eso y con mucho gusto le vamos a estar dando también a usted las imágenes. Nos enlazamos en este momento con Alejandra Canales hasta la sala de redacción para conocer un poco de la agenda informativa que se está manejando para hoy. Alejandra, buenos días. Hola, buenos días compañeros, llegamos al viernes, ya inicio del fin de semana, para muchos un fin de semana importante porque muchos celebran este esta fecha del catorce de febrero, así que qué bueno que usted nos acompañe en este fin de esta nueva semana, de esta semana. Importante compartir que todos los equipos de Noticiero Hechos ya están desplegados en diferentes puntos para llevarle la información a usted más completa. En esta emisión tenemos varias cosas que compartir con usted, por ejemplo, tenemos una nota preparada por uno de nuestros equipos en donde qué pasará o qué pasa, mejor dicho, cuando una persona fallece y no hay un testamento estipulado, la herencia se vuelve un problema. Más adelante compañeros, les tenemos un informe de eso. Y también tenemos la segunda parte de la investigación que realizaba nuestro compañero Julio Guevara sobre las medicinas y la dadivas que pueden haber respecto a esto. También en esta emisión todos los detalles. Los equipos estarán cubriendo parte de la agenda para este día, por ejemplo, a las nueve de la mañana se espera que el comité de las organizaciones y víctimas sobre la detención del caso Jesuitas y presenten un escrito, mejor dicho, a la Corte Suprema de Justicia. También a las nueve y treinta de la mañana la Secretaría de la Cultura de la Presidencia conmemorará los 40 años de fundación del Parque Saburo Irao. A las diez de la mañana la inauguración del centro escolar reconstruido por un proyecto de USAID y la reconstrucción por la tormenta tropical Ida, esto en San Vicente. A las diez de la mañana también la conmemoración del ciento treinta y tres aniversario de la fundación de el cuerpo de bomberos. Esto solo es parte de la agenda periodística que los equipos de noticiero Hechos le estarán presentando en las siguientes emisiones. Antes de finalizar el enlace compañeros, van a continuar los vientos y el frío o las bajas temperaturas, como ustedes lo decían, al principio de esta emisión, así que recuerde estar bastante abrigado. Algunas alcaldías ya están entregando frazadas, ahí tienen en pantalla, por ejemplo, a San Salvador y Santa Tecla han salido a las calles para darle un poco de abrigo a los indigentes, a las personas que no tienen un techo con suéteres, abrigos o también bebidas calientes en algunos casos y es que se prevé que hoy entre un nuevo frente frío y se prolongue para el fin de semana. Todos los detalles en esta emisión de Noticiero Hechos y recuerde compañeros amigos televidentes que se informe a través de nuestras redes sociales, arroba Noticiero Hechos en Twitter, en Instagram y en Facebook como Noticiero Hechos. Regreso. Bueno, de hecho, reiteramos la invitación también, Alejandra, para que nos envíen fotografías, no sólo de reportes de tráfico, sino cualquier acontecimiento que usted logre captar y que quiera compartir con nosotros, nosotros vamos a mostrarlo aquí también al aire mientras estemos en vivo en Noticiero Hechos para compartir con la comunidad y que estemos informados todos, ¿no? Y así colaborar en, a la hora de difundir la información, Alejandra, la cuenta de Twitter en arroba Noticiero Hechos. Así es, en Instagram, Noticiero Hechos y en Facebook. La información que nos comparta, sin duda alguna, la vamos a publicar en esta emisión y como tú le decías, es un enlace entre nosotros y la población que a final de cuentas es para quienes trabajamos, para usted amigo televidente. Muchas gracias, Alejandra, nos estaremos enlazando contigo más adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y bueno, vamos a... Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Ayer le presentamos esta situación, una persona que fue arrollada sobre la carretera a Comalapa. Este hecho fue muy confuso en un inicio, pero al final se determinó que fue un caso de suicidio. Aquí le tenemos el informe completo. Ese fue el panorama que encontraron muchos automovilistas que circulaban sobre la carretera a Comalapa, en las cercanías del rancho Navarra. Un hombre murió arrollado y su cuerpo fue arrastrado varios metros, al parecer, por otros automóviles. Una carretera, un carril rápido, además de ser rápido, es una pendiente. Entonces aquí los conductores van espantados. Entonces aquí los pudieron haber atropellado, digamos que uno lo atropelló la primera vez, pero le pudieron haber pasado otros vehículos encima también. A medida pasaron las horas, se comenzó a pensar que se trató de un suicidio. El hombre cuyo cadáver estaba en medio de la calle dejó su ropa en un arriate y luego, al parecer, se lanzó desnudo sobre un vehículo en marcha. Si usted ve, la ropa no presenta como mancha de sangre. Podría ser que fuera de mente, no se sabe, que le haya ocurrido desnudarse. Pese a que en la cercanía donde sucedió este hecho hay varias comunidades, ninguna persona se acercó al lugar para querer conocer la identidad de la víctima. La hipótesis que se tratara de un indigente también fue desechada. Talón no parece indigente, se ve que es una persona humilde, va por el tipo de zapato, pero el indigente normalmente anda todo, todo sucio, ni anda cincho, y él tiene cincho ahí. El cuerpo destrozado del hombre de unos 40 años permaneció descubierto durante varias horas mientras se hacía la investigación del caso. El tráfico en la zona se volvió más complicado cuando el perímetro para procesar la escena fue ampliado. Un caso que quedará probablemente con muchas preguntas, ya que por falta de documentos no se conoció el nombre del fallecido, que tampoco fue reclamado en medicina legal donde fue llevado. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Y bueno, tenemos más datos al respecto porque en el país, según la Organización Panamericana de la Salud, en cuanto a los suicidios, el 71% de los casos son hombres, entre 15 y 44 años. Más del 28% corresponde a mujeres. Además, en los últimos años se reporta un incremento de muertes en jóvenes en edades de los 14 hasta los 24 años. Claro, bueno, si hablamos de las causas del suicidio, el 50% o el 50% de las ocasiones son provocados por la depresión, seguido por el alcoholismo y problemas mentales. Pero el tema de la depresión es muy importante porque por las mismas circunstancias que se están viviendo en el país, comprendemos que es un asesino silencioso también la depresión que poco a poco va minando la voluntad de vivir de varias personas. Para este día, ¿cuántos son las seis de la mañana? Con un minuto. Providad cuestiona más de seis millones de dólares que el expresidente Elías Antonio Saca no ha logrado justificar en su patrimonio. Un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia nos explica los alcances de las últimas decisiones de la Corte sobre el tema de providad. En esta emisión le presentamos el informe. Sabemos que el bono trimestral que recibirán significará un respaldo valioso. Presidente Sánchez Serene da un espaldarazo a la reestructuración de la Policía Nacional Civil y reitera su promesa de mejorar las condiciones de los miembros, pero sin casarse con una fecha de cuándo llegarán los incentivos. Todos en el suelo o todos en la cama, pues no es posible que a nosotros nos ofendan y aquí no ha pasado nada y a ellos no los pueden tocar. Diputados prohíben a sus empleados publicar los famosos memes en redes sociales. En minutos les contamos sobre esta decisión. Qué bárbaro. En Fuego Cruzado murió un niño de tan solo dos años de edad. Solo en los últimos días al menos tres menores han muerto en ataques armados. Bueno, vamos a iniciar los hechos informándole que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, ha sido notificado por la Corte Suprema de Justicia de un hallazgo de seis millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con cuarenta centavos sin justificación en sus ingresos, mientras fungió como mandatario por lo que le ha dado tres días hábiles para que presente documentación y pruebas de descargo a la sección de probidad. Según el informe, se llegó a esta cifra preliminar tras el análisis de las declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones de saca. Un análisis que fue efectuado bajo la ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Las declaraciones del expresidente consignan que cuando ingresó a la presidencia, aseguró tener un patrimonio líquido de tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta y dos dólares. Claro, y Saca, quien fue presidente entre los años dos mil cuatro a dos mil nueve, declaró a Providal que su patrimonio líquido se había incrementado a trece millones ciento cincuenta seis mil doscientos setenta dólares, es decir, diez millones más de cuando tomó posesión. Una situación que ya empieza a generar reacciones. El debate por las investigaciones de la sección de Providal se ha incrementado en la Asamblea debido a que en los últimos días dos expresidentes no han justificado sus ingresos al momento de culminar sus periodos. Elías Antonio Saca y Mauricio Funes tienen en común al menos dos cosas. La primera es que son expresidentes de la República y la segunda es que ambos son investigados por la sección de Providal de la Corte Suprema de Justicia por posible enriquecimiento ilícito. A Saca Providal le ha dado tres días para que justifique ingresos de seis millones y medio de dólares. Guillermo Gallegos, hombre cercano a Tony Saca, asegura que el exmandatario es un ejemplo a seguir. Tony Saca es el sueño de cualquier salvadoreño. Él a nivel de radios y de sus empresas logró crecer de la nada prácticamente. De acuerdo a Providal, cuando el expresidente Saca entró a la presidencia, su capital era de 3.5 millones de dólares, pero al salir reportó 13 millones, de los cuales 6.5 no ha podido justificar. De no poder comprobar sus ingresos, la Corte le podría abrir un juicio civil al igual que el expresidente Funes. Decisiones que, como era de esperarse, mantienen enfrentados al FMLN y ARENA. Se ha excedido la sección de Providal al investigar pasado y futuro de la presidencia y no el ejercicio presidencial. En eso fíjense ustedes. Si alguien es culpable de persecución política es precisamente Funes. Él inició unos procesos sin ninguna justificación, sin ningún sustento, persiguiendo políticamente a quienes él consideraba eran sus adversarios políticos. Elías Antonio Saca buscó regresar a la presidencia con el Movimiento Unidad, integrado por GANA, PCN y PDC. Estos partidos hoy son cautelosos al opinar de la investigación de Providal. Cada persona que se le imputa un delito no puede ser declarado culpable hasta ser oído y vencido en juicio. ¿Cómo ve el trabajo de la sección de Providal? Muy bueno, muy bueno. Por fin está funcionando. En total, la sección de Providal investiga a 29 personas, entre expresidentes, diputados y exfuncionarios de gobierno. Con imágenes de Alfredo López, informó Raúl Hernández. Sí tiene trabajo la sección de Providal, ¿verdad, últimamente? Sí, sin duda. Sí, pero qué bueno. Esto debería extenderse no solo a expresidentes, lo conversábamos. La transparencia es algo que debe extenderse no solo a los mandatos presidenciales, ¿por qué no también a los mandatos en los gobiernos locales, en las alcaldías? A todos los funcionarios públicos. Diputados que tienen muchísimos años de ser diputados. Bueno, ya estamos viendo casos, ¿no?, de diputados, como el caso del diputado Cardoza, por ejemplo, y debería extenderse a todos, alcaldes, ministros, en fin, todos los que tocan dinero público, finalmente. Exacto, así debería de ser. Bueno, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia explicó sobre el tema, sobre la última decisión, siempre sobre este tema, de la Corte Plena, que ordena juicio civil en contra del expresidente Funes, y que además tiene en la mira a otro exmandatario, Elías Antonio Saca, ambos, por no comprobar parte de su patrimonio ante la mencionada sección de Provida. El mandato de la Corte Suprema de Justicia, donde ordena que se le abra un juicio civil al expresidente Mauricio Funes, ha generado todo tipo de reacciones, y en la opinión del ex magistrado del órgano judicial, Ulises del Dios Guzmán, la decisión de la Corte en pleno puede ser inconstitucional. En esa acción que ejerce la Corte Suprema de Justicia hay inconstitucionalidad, al igual que también en decretar el embargo de bienes de los funcionarios públicos, porque esa medida cautelar ya es propia del proceso, y por tanto tampoco debería de tomar la Corte Suprema de Justicia, sino el órgano judicial que conoce del proceso. Sin embargo, el proceso sigue su curso. Del Dios Guzmán explica cuáles son las consecuencias judiciales a las que deberá enfrentarse Mauricio Funes. Si el proceso, aun siendo inconstitucional, continúa y eventualmente finaliza, puede finalizar con una absolución o con una condena. La condena eventualmente que señala la Constitución es a la restitución de los bienes que ha adquirido o por los cuales se ha enriquecido al funcionario público a costa de la Hacienda Pública o Municipal. Mauricio Funes enfrentaría un proceso civil, pero se pueden llevar a cabo dos procesos, es decir, ¿el expresidente también puede afrontar un juicio penal? Pero el fiscal, si puede estudiar y eventualmente si considera que existen elementos suficientes para sustentar un proceso penal, podría presentar un requerimiento o solicitud de imposición de medidas, dependiendo del tipo de proceso penal que promueva. Y en ese caso, si se promoviese un proceso penal, tendría que suspenderse el proceso civil. Esta investigación por presunto enriquecimiento ilícito fue ordenada por el órgano judicial, y teniendo en cuenta que tiene indicios de inconstitucionalidad, según Guzmán, este ex magistrado explica cuál debe ser el papel del Ministerio Público. A él le compete la acción civil, por tanto, él es el que debe decidir si presenta o no presenta la demanda para la promoción del proceso civil. Es más, debiera eventualmente, en realidad, denunciar la inconstitucionalidad ante la apertura del proceso civil decretada por la Corte Suprema de Justicia por invasión de sus atribuciones. El camino para Mauricio Funes es complicado judicialmente, y hasta el momento no ha presentado un recurso para detener las acusaciones en su contra. Mientras continúa el proceso, este puede alargarse varios meses. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. El diputado Reinaldo Cardoza reaccionó sobre la audiencia que enfrentará el próximo 13 de abril por posible enriquecimiento ilícito. Según el legislador, tiene las pruebas suficientes para desvanecer los señalamientos en su contra. ...incluso diputados de aquí de la Asamblea Legislativa que se han acercado a Fusades y donde, y la NED, donde han habido algunas, algunos arreglos allí para poder molestar algunos de nuestros, de los diputados. Pues en este caso yo, yo quisiera decir que ojalá que no vaya a ser un tema de eso. Porque es lamentable, el país se está matando cada día más entre nosotros y es lamentable que sea una persecución política. Ojalá que los magistrados no se hayan prestado a eso. Familiares de militares detenidos solicitan la inmediata libertad de sus parientes y presentan la solicitud de AVEAS Corpus. Un AVEAS Corpus de carácter efectivo fue presentado a la Corte Suprema de Justicia por familiares y abogados de los militares capturados la semana anterior. El documento contiene varias peticiones específicas. Tanto la amnistía como la prescripción de la acción penal ya agotaron todo el conocimiento de estos hechos. No son delitos de lesa humanidad, no son delitos imprescriptibles, por lo tanto no debe continuar esta persecución por parte de la Audiencia Nacional Española. Asegura que ya es tiempo que se tenga una resolución en este caso, ya que su juicio presenta varias irregularidades. Visto todos los antecedentes de este caso, es decir, que en el 2012 se resolvió que no procedía la extradición y se expusieron todos los argumentos jurídicos, entonces queremos que la sala se pronuncie declarando ilegal la persecución, declarando ilegal la detención de estos cuatro y poniéndolos en inmediata libertad. Es en corte plena que se decida el rumbo del polémico proceso, dice otro de los abogados. Debe de designar a un tribunal en donde estas personas deberán decidir pues este tribunal que va a pasar con estas personas. Y la otra situación que debe de decidir corte plena es enviar entonces una notificación a España precisamente para que el Reino de España envíe cuanto antes la solicitud de extradición. Los cuatro militares capturados tras un operativo policial aún se encuentran en la subdirección de tránsito terrestre, a la espera que la corte emita una resolución. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. El director de la Policía Nacional Civil negó haber fallado en la captura de 13 exmilitares vinculados en el crimen de los seis sacerdotes jesuitas en 1989 y de quienes se desconoce su paradero. El jefe de la corporación policial se excusó diciendo que los señalados tuvieron suficiente tiempo para poder huir. Con la difusión roja emitida por Interpol de los 17 exmilitares señalados, solo cuatro han podido ser detenidos. Entonces no se puede hablar de un fallo en cuanto a inteligencia o investigación. En todo ese proceso hubieron un montón de alternativas por medio de las cuales las personas que tenían esta difusión roja pudieran haber estado alerta sobre eso. Además, el debate público sobre ello fue amplísimo. Y en los últimos días han fallecido tres menores de edad en ataques con armas de fuego. Esta vez un niño de dos años y tres meses murió cuando varios sujetos atacaron el negocio de su abuela. No puedo perdonar eso. Yo ahorita estoy dolido, ahorita no sé expresarme porque es el niño que yo más quería, que más adoraba y me lo mataron. La criminalidad no distingue edad, sexo o religión, pues sin mediar palabras y sin ninguna misericordia, José Adonay Romero, con tan solo dos años y tres meses, falleció tras ser el blanco fácil de un grupo de delincuentes que realizaron un ataque con arma de fuego al negocio de su abuela en el que se encontraba un presunto pandillero. Estaba un jovencito aquí y aquí estaba mi nieto, ya murió, mi nieto ya murió. Estaba y vinieron unas personas de por allá y le dispararon al chamaco y le dispararon a mi nietecito de dos años, dos años y tres meses. El hecho ocurrió en la comunidad de Italia del municipio de Ilopango. En el atentado, un sujeto de 20 años a quien se presume iba dirigido el ataque resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario. De repente vienen a lesionar a alguien y a los niños no los respetan. Y yo le hago un llamado a las autoridades que tienen que tener un poquito más de cuidado. Durante los últimos tres días han fallecido tres menores de edad fruto de ataques de presuntos pandilleros a otras personas. Todo por la disputa de los territorios. Seres inocentes que estaban en el lugar y en el momento equivocado y que a su corta edad no logran distinguir la situación de violencia de nuestro país. Lamentablemente no se registran detenciones por estos hechos. Mientras, las familias esperan el actuar de las autoridades para evitar que gente inocente, en este caso niños, sigan muriendo. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengiva. La racha de violencia sigue afectando a la población salvadoreña. Esta vez una joven que se dedicaba a vender pan, un adulto mayor y un joven fueron las víctimas de los criminales. A pesar de los cambios en el Gabinete de Seguridad y la Policía Nacional Civil, la población sigue sufriendo los embates de la delincuencia. Durante tres años, Wendy Ramos, de 28 años, se ganaba la vida vendiendo pan, tamales o cualquier producto que ella pudiera elaborar con sus manos. Ella tenía tres hijos que sostener, pero a sus verdugos no les importó y la asesinaron a tiros en el interior de su vivienda. El hecho se registró en la colonia Vizcarra de Ciudad Delgado. La señora Wendy Esmeralda Rivera Ramírez, de 28 años de edad. No tenemos ahorita móvil del hecho. Pues uno siempre pide justicia, pero recuérdense que no hacen justicia porque igual los agarran y luego los sueltan. Entonces, aunque uno con corazón pida justicia, no se puede. Ahí solo Dios va a estar con nosotros. Mientras que en el municipio de Panchimalco, en el cantón Panchimalquito, varios hombres fuertemente armados asesinaron a un hombre de 70 años. Según las primeras investigaciones, fue sacado de su hogar, pero en este hecho no fue el único, pues su nieto de 20 años también se convirtió en el blanco de los grupos delictivos que operan en el sector. Llegaron y los costearon dentro de la casa. Le trajeron al viejito aquí, pero aquí murió el abuelo. ¿Cómo de cuántos años es el señor? Como de 70 o algo así. En este último caso, la policía logró detener a un sujeto al que se le incautó un arma de grueso calibre. De acuerdo con las autoridades, este es un reconocido pandillero de la zona. Por su parte, los habitantes del lugar se sienten amenazados y piden mayor patrullaje de las autoridades para que este tipo de hechos no se repita. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Wendy Beltrán, Erika Paniagua, Kenny Paz y María Rodríguez fueron detenidas en flagrancia por la Policía Nacional Civil cuando transportaban 531 porciones de marihuana. Estas mujeres se dirigían al centro penitenciario de Chalatenango, donde presuntamente ingresarían la droga. No se descarta que estén ligadas a estructuras criminales. ¿Qué tipo de droga y cuánto se les incautó? Se les ha incautado una cantidad considerable de drogas. Por ejemplo, una de ellas llevaba 135 porciones. Podemos decir que pertenecen a una estructura criminal, ya que en el centro penal de Chalatenango son miembros de estructuras criminales los que se encuentran recluidos. El presidente de la república presidió la graduación de nuevos sargentos que vienen a fortalecer el accionar policial y el combate de la criminalidad. Más de 400 cabos se convirtieron en sargentos, 33 de ellos mujeres. Sus conocimientos y tácticas aprendidas serán claves en la dura batalla contra la delincuencia según las autoridades. Con satisfacción y alegría, extiendo mis más sinceras felicitaciones a los 456 sargentos y sargentas de la Policía Nacional Civil que se gradúan hoy. Ahora tienen el gran reto de dar cumplimiento a la misión constitucional y legal de brindar y garantizar la seguridad a la población salvadoreña. La graduación se da en medio de amplios despliegues de la fuerza policial y militar en zonas con mayor índice de homicidios como el oriente y centro de San Salvador. Aquí el mandatario habló de resultados. La parte del centro del país, a los mercados, donde se ha hecho una presencia permanente de la policía y la Fuerza Armada, ya tienen 15 días de no suceder ningún homicidio. Contar con efectivos mejor preparados en las calles es urgente, no es para menos. 2015 cerró con más de 6 mil homicidios y del 1 de enero a la fecha ya se contabilizan 954 crímenes. Agrega que los enfrentamientos entre policías y pandilleros también están incrementando. Por ejemplo, el sábado antepasado, solo ese día registramos 7 intercambios de disparos. Estamos teniendo un promedio de 3 a 4 casos al día, ¿verdad? Y esto es lo que podría informar. En medio de su discurso a los nuevos argentos, el presidente reconoció que aún está en deuda con relación al bono prometido. Pero los altos mandos de justicia y seguridad no saben fecha exacta de la entrega. Sabemos que el bono trimestral que recibirán significará un respaldo valioso y tengan por seguro que seguimos ampliando las oportunidades para ustedes. La primera entrega se corresponderá a marzo de este año y se entregarán cuatro al año. Las autoridades de justicia y seguridad aclararon que no debe haber duda que el bono que se promete a ser efectivo desde el año pasado sea una realidad cada trimestre. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está listándose Romeo Lemus, ya termina de arreglarse, peinarse y todo. Está listo para compartir con ustedes dentro de poco la entrevista. Ya le dio risa al invitado también que está aquí a presente, el presidente de ANDA que estará tocando temas muy importantes con nuestro compañero Romeo Lemus en minutos, en breve, en la entrevista. Ya volvemos. Nosotros como es viernes amanecimos alegres. Gracias por estar en sintonía de la entrevista de Canal 12 de Hechos AM. El presidente de ANDA, Marco Fortín, está con nosotros. Vamos a hablar de varios convenios que se han firmado también de la inversión, de la matriz, cómo se está diversificando la matriz. Y bueno, hay temas siempre que es importante consultarlos con el presidente de ANDA, como el PAPLI, por ejemplo. Vamos a hablar de un convenio que de alguna manera, algunas personas, este convenio que se firmó precisamente con una distribuidora de bebida, La Constancia, que de repente dice, bueno, allí como que había una polémica, sobre todo porque las comunidades estaban pidiendo o denunciando de alguna manera, digamos, a la institución. Pero bueno, vamos a escuchar su punto de vista. Bienvenido. Presidente ANDA, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Romeo. Un saludo muy especial. ¿Cómo han sido estos días? Bastante... Movidos. ¿Movidos? ¿Difíciles? No. ¿Con muchos citatorios a la asamblea? Bueno, la asamblea sí, tuvimos varios la semana, hace como dos semanas, producto de uno por la parte del préstamo de Francia, que había que irlo a exponer a la Comisión de Hacienda y por la otra parte, el citatorio que hizo la Comisión de Economía, que había que ir a explicar algunas cosas sobre el pliego tarifal, nada más. Pero luego, más que todo era, las veces que me ha tocado ir a la asamblea es más por el tema del préstamo de Francia, que es un préstamo importante, que hay que... como tiene un protocolo muy especial, ¿no? Porque primero hay que firmar un protocolo de entendimiento, aprobar el protocolo... ¿Primero el permiso para negociar? ¿Cómo procede en este caso? Es diferente. Primero firmas un protocolo de entendimiento donde vienen los puntos generales del préstamo. Este préstamo, quiero decirte, que lo está haciendo directamente el Ministerio de Hacienda y lo va a administrar anda. Y luego va combinado con una parte del Banco Centroamericano, de la inversión económica, porque el préstamo francés solamente se va a hacer cargo de la parte electromecánica y mecánica. O sea, ellos van a agarrar la planta y la parte de los motores. Y el Banco Centroamericano nos va a financiar toda la obra a ejecutar en el río, que hay que mejorar, hay que hacer algunas obras de protección que ya meditan y urgen hacerlas. Y luego, la parte de la supervisión. Entonces, es una combinación, pero el orden es un poco raro. O sea, primero hay un protocolo de entendimiento. Es raro, pero es el normal. Es el... En todo caso. Como dice... ¿Establecido por el gobierno nuestro o por el gobierno de Francia? Así son los trámites de este tipo de préstamo. Como dice el Ministro de Hacienda, Marco, tenga paciencia, que las cosas de Palacio van despacio. O sea, primero se firma un protocolo de entendimiento, lo aprueba la Asamblea Legislativa y ahora vamos a meter el préstamo. Ya en sí, la parte de autorización del préstamo, que esperaría que entrar esta semana... ¿A la Asamblea? A la Asamblea, pero ya es el préstamo en sí. Bueno, la próxima semana, ¿no? Sí, esta semana que viene. Ya porque el Ministerio había hecho algunas observaciones al protocolo, habían algunas cosas ahí de tipo constitucional, de tipo de orden, nada de fondo, que inclusive cuando yo hablé con el embajador, el embajador me dijo, mira Marco, esto no va a tener ningún problema, esto se va a aprobar tal cual el Ministro ha mandado sus observaciones. Y en efecto, así viene esta semana, ya lo tiene el Ministro, por lo tanto, ya la otra semana puede entrar a la Asamblea Legislativa. Ya este es un crédito que los diputados lo conocen perfectamente, se ha explicado dos veces, ellos han estado en la planta en un par de ocasiones. Entonces, creería yo que por las conversaciones que yo he tenido con las diferentes fracciones, es un préstamo que tiene unas condiciones tan blandas y unas condiciones que verdaderamente, te digo, el gobierno francés, a mí me agrada que después de 20 años prácticamente de que el gobierno francés ha estado fuera, entre con un préstamo de este tipo, y que además escoja a ANDA, precisamente para entrar nuevamente a inversiones en el país y en el área centroamericana. ¿Y este préstamo lo buscó ANDA o cómo finalmente termina siendo Francia y no España, por decir algo? Este fue un poco, realmente el préstamo nosotros lo estábamos negociando con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, el presidente del banco, en una ocasión que se reúne con la cooperación francesa, Francia le dice, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tenemos para América Central? Y él te dice, bueno, lo que tengo es esto, tengo un proyecto de El Salvador, que es de ANDA, y que es para remodelar una planta potabilizadora, y le dice, mira, queremos entrar. Y entonces, ya prácticamente nosotros con un préstamo en ruta en la Asamblea Legislativa por 64.4 millones, hemos tenido que a partir del mes de octubre darle vuelta, porque un día antes de que lo discutiéramos con la Comisión de Hacienda, Francia cambió algunas de las condiciones. Originalmente, esto venía con una empresa específica. Entonces, nosotros le decíamos al gobierno francés que era muy difícil para nosotros, como El Salvador, manejar un préstamo que venía dirigido para una empresa. Que las leyes a nosotros nos obligan a tener competencia, aunque sean empresas extranjeras, pero debía haber competencia. Entonces, el gobierno francés accedió a que concursara varias empresas francesas en la licitación, y en efecto, a la fecha entiendo que van a entrar entre tres o cuatro empresas. También la planta no... En la licitación para poder ejecutar ese préstamo. Es correcto. La planta no es una planta que, digamos, hay 20 empresas que pueden hacer la planta, ¿no? Es un poco complicada, aunque Francia tiene empresas muy especializadas en esto. ¿Están participando empresas francesas? Cuatro. Cuatro empresas de Francia. Sí, cuatro. Al menos yo ya recibí dos, y esta semana vienen otras dos. Entonces, prácticamente han mostrado interés cuatro empresas francesas. En Francia hay una institución parecida a la Cámara Salvadoreña de la Construcción. Hay una Cámara donde están afiliados todos los grandes empresarios, y entonces de ahí el gobierno ha escogido cuáles son las empresas más indicadas para que puedan concursar. Entonces, a mí me parece que esto para El Salvador es bueno, por una parte porque está involucrado directamente el gobierno francés. Luego, los términos de referencia han sido revisados por la cooperación francesa. O sea, no solo por nosotros. Ha tenido el filtro del Banco Centroamericano, ha tenido el filtro de ANDA y ha tenido el filtro de la cooperación francesa. Entonces, vemos que son unos términos de referencia que van sumamente claros, sumamente transparentes. La supervisión va a estar por parte de un préstamo que nos va a hacer de una licitación que vamos a hacer con el Banco Centroamericano. O sea, no va a estar directamente por los franceses, aunque el pago lo va a hacer directo Francia. Entonces, yo creo que esto permite para que los diputados... ¿El pago de qué? Nosotros autorizamos la estimación, pero el pago lo hace directamente el gobierno francés a la empresa. A la empresa que ejecuta finalmente el proyecto. Sí, correcto. Tú hablabas de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Realmente decías que son condiciones muy blandas. Son a 30 años, al 0.115% y con 4 años de gracia. O sea, que los primeros 4 años prácticamente el gobierno va a pagar prácticamente 69 mil dólares, 70 mil dólares al año de interés. Y eso lo va a pagar, bueno, lo vamos a pagar todos nosotros finalmente, pero a ver, ANDA lo va a pagar. No, Hacienda. ¿Hacienda lo paga? Sí, Hacienda. Decías tú, ¿cuál es el papel de Hacienda en este préstamo? Es el gobierno, porque es un préstamo de gobierno a gobierno. O sea, no es un gobierno que viene del gobierno a ANDA. Acuérdate que ANDA es una autónoma, en este caso no. Este es un préstamo que va del gobierno al gobierno. Es como el del Banco Centroamericano. Es un préstamo que va del Banco Centroamericano al gobierno. Al gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda. Correcto. ¿Por qué lo maneja Hacienda y no Cancillería? Entiendo, ¿no es así? Porque fue una oferta que hizo directamente el gobierno francés al Ministerio de Hacienda. Así, directo. Así lo mandó. O sea, ahí sí que, como no es el área que yo domino. Bueno, normalmente, aunque para poder firmar el protocolo de entendimiento, el Ministro de Hacienda tuvo que pedir plenos poderes al Canciller para poder firmarlo. O sea, siempre Cancillería entra, me explico. Siempre Cancillería hace su parte. Sí, claro. Pero la negociación, la negociación directamente la hace el Ministro. ¿Y la llave finalmente la va a tener la Asamblea Legislativa para la aprobación o no sé si esto necesita aprobación, ratificación, como en otros préstamos? ¿Cómo no? Si la necesita. Por eso te digo yo que nos ha tocado estar conversando. Está en la parte de negociación esto, ¿verdad? No, ya no. ¿Ya no? Ya va para el préstamo. O sea, ya va. Vamos a la primera fase de autorización. Ok. Y una semana después podríamos meter la ratificación. ¿Ya fue aprobada en la Asamblea, entonces? El protocolo de entendimiento. Ajá. Pero luego viene... El préstamo. La aprobación o ratificación de una vez del préstamo, es lo que quiero entender. No, la aprobación del préstamo. Ajá. Y luego la otra semana, de esta a la otra, iría la ratificación. A eso me refiero. Hay dos pasos todavía. Todavía hay que seguir. ¿Qué disposición han tenido los diputados del partido de oposición? Principalmente, o sabiendo de que ha habido, bueno, algunas estrellas y encoges y pisapes en la Asamblea Legislativa, principalmente con algunas diputadas o diputados del partido Arena. Mira, yo creo que esto es algo normal que se da siempre en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, yo sé. Ellos están... Primero, como yo he dicho, ellos están en todo su derecho de llamarme y preguntar todo lo que ellos deseen saber. Es como, por ejemplo, cuando se incorporaron los fondos españoles, de los fondos LIFE, yo tengo que ir cada tres o cuatro meses a rendir cuentas de cómo se están invirtiendo estos fondos. Así lo dejó la Asamblea Legislativa y así lo voy a hacer yo en el mes de marzo. Iré a la Comisión de Hacienda o a Economía y explicaré cómo va el avance del proyecto. Y en esta oportunidad lo hablaba con algunos legisladores de Arena, que a nosotros no nos da ningún inconveniente en ir cada tres o cuatro meses a la Asamblea Legislativa y explicar cuál es el avance que lleva el proyecto. Primero, yo creo que todos los legisladores, todos, sin excepción, tienen conciencia, y lo han dicho, de que este es un tema de país. Mira, el cambio climático, Romeo, ya no es algo que... de lo que hablábamos hace un par de años, el cambio climático, ahí pueden haber efectos del cambio climático. No, el cambio climático ya es un hecho en este país. Bueno, en el mundo prácticamente. Y tenemos, pero si lo vemos egoístamente, y luego, como lo veíamos en un seminario en el BID, y te lo doy con fecha, porque yo estuve ahí como conferencista, el 14 de marzo del año 2014, el seminario era los efectos del cambio climático para la producción de agua potable de consumo humano. Y entonces decía un técnico chileno, El Salvador es el país más castigado por el cambio climático, por su posición geográfica. Nosotros no tenemos salida al Atlántico. Por lo tanto, todos los ríos que tenemos, prácticamente nosotros no tenemos afluentes grandes de nacimiento aquí en El Salvador, sino que prácticamente todo nos entra de Guatemala y de Honduras. ¿Me explico? Entonces, decía este especialista chileno y un mexicano, realmente El Salvador es un país que sufre los efectos del cambio climático en una forma dramática. Y somos el país que menos aporta a los daños del cambio climático por nuestra posición geográfica y porque somos tan pequeños que realmente es muy poco lo que podemos dar. Sin embargo, cada día, Romeo, va a ser más difícil tener agua. Cada día. O sea, transportar el agua. ¿Por qué? Porque los mantos acuíferos, nosotros hemos ido muy dados a perforar pozos. Aquí hay más de 3.000 pozos perforados en el país. ¿Y de esos cuántos funcionan? Bueno, casi todos. O sea, en el sentido, acuérdate que el 50% del agua rural se abastece por juntas rurales. Presidente, antes de pasar a este tema de cómo está la situación del abastecimiento de agua, la cobertura, la calidad, etc., solo quería salir de una duda. Es decir, cuando le preguntaba si los diputados de oposición estaban de acuerdo precisamente en este tema, en la aprobación era, más bien la pregunta era más sencilla, ¿se necesitan los votos de todos los diputados para esto? Sí. Sí. Y por eso he hecho yo visitas a las diferentes fracciones. Y se les ha explicado. He ido a la Comisión de Hacienda, he ido a la Comisión de Economía, estuve un día en la fracción de Arena, me he reunido con diputados de Gana, me he reunido con diputados del PSN, me he reunido con el diputado del PDC. O sea, yo creo que todos los diputados, independientemente del número de diputados que tenga, tienen derecho a conocer de primera mano de qué se trata Romero. Entonces, en este caso, yo creo que los diputados tienen claridad de que el problema de agua en San Salvador es grave, no es un problema nuevo, no es un problema que este gobierno lo generó, ni el anterior, sino que es un problema que viene ya de años. Y te doy un dato que ellos lo conocen porque yo lo dije. La última inversión importante, digamos, que se hizo en ANDA, fue la de las pavas, con el presidente Carlos Perla. que yo todavía, y ahí se la aclaración en la Asamblea Legislativa, que quedó a mi criterio, y a criterio de los técnicos, quedó inconclusa, no quedó completa. O sea, que la planta nunca ha podido producir la cantidad de agua que debió haber producido. Y por otra parte... Claro, porque mucha plata se perdió, ¿no? A lo mejor si se ve la invertida. Pero es que quedaron inconclusas las obras, por ejemplo, la planta originalmente cuando se hizo era para 1.5 metros cúbicos por segundo, y la ampliaron a 2.4, pero quedaron obras de 1.5, entonces tú no puedes mezclar obras de 1.5 con 1.4, porque nunca te va a producir. Entonces la planta ahorita produce 1.6 metros cúbicos. Entonces la población del año 2000 hasta la fecha en El Salvador ha aumentado casi de un millón de personas. Y platicaba con el alcalde Bukele hace como un par de días, y me dice, Marco, en San Salvador circulan 800 mil personas diarias, o un millón de personas diarias, que vienen a comercio, que vienen a esto, lo otro. Entonces realmente la concentración que hay en El Gran San Salvador durante el día sobrepasa a los 3 millones de personas. Y tenemos la mitad de la... No, si eso está claro, ¿no? O sea, hemos crecido en población y hemos crecido también en cuanto a residencias que requieren del servicio de agua, lógicamente. Correcto, pero el agua se redujo al 50% prácticamente. Entonces, estás hablando duplicada la población prácticamente, pero también el agua se redujo a la mitad. Entonces, es por eso que yo creo yo que ya los diputados han tomado conciencia y yo sinceramente te digo, yo no tengo ningún temor de que vayan a votar los diputados a la hora que se presente este préstamo. A pesar de que hay unos muy críticos ahí. Mire, las críticas son eso, críticas, pero son críticas no al préstamo, no son críticas al proyecto, serán críticas a algunas disposiciones que hemos tomado también para salvar la institución en las cuales no podrán estar de acuerdo. ¿Se refiere al ajuste tarifario? De acuerdo, pero el que administra la institución hay que tomar en cuenta que Andas no recibe de parte de Hacienda ninguna parte del subsidio. Eso ya se les explicó y yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Ya el pliego tarifario lleva tres meses que se está aplicando. El comportamiento es exactamente como nosotros esperábamos. Más del 70% de la población no le ha variado su factura. ¿Y a quiénes sí entonces? ¿El 30%? ¿Quiénes son estos 30%? Lo que pasa es que de 0 a 20 no se modificó absolutamente nada el subsidio y de ahí de 21 metros cúbicos hasta 34 lo que tiene es una nueva aplicación del subsidio. Ya no es el mismo pero siempre el subsidio hasta 34. Es menor el subsidio. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no lo digo yo lo digo FUSADES lo dijo el BID lo dijeron los organismos internacionales que había que focalizar un poco más el subsidio. Romeo si el 97% de la población recibía subsidio. Entonces era imposible sostener la institución. Era imposible sostenerla. Entonces ahora estamos trabajando en eso pero para cerrar este punto si quieres yo no digo que no se han cometido errores de aplicación en algunos casos y como me decía el doctor Fabio Castillo en algunos casos marcos no son errores son malicias de alguna gente que por hacer daño alteran las lecturas o alteran la digitación. ¿Me explico? Ok, hagamos una pausa decía una reciputada es una familia promedio consume unos 36 metros cúbicos decía ella ¿no? Pero eso no implica que lo pueda pagar. Bueno, digo si uno adquiere una responsabilidad si va a un banco a adquirir un préstamo pues lo que tiene que garantizar es que puede pagarlo ¿no? Claro. O sea cuando tú por ejemplo consumes 100 megawatts de energía tienes un subsidio pero tienes que pagarlo además al final tienes que pagarlo si no lo puedes pagar pues tienes que ver cómo reuses eso eso sí de verdad que está muy claro. Una pausa regresamos en breve. Muchas gracias por continuar con nosotros conversando esta mañana con el presidente de ANDA Marco Fortín solo para cerrar este tema del ajuste tarifario pues sí no deja de haber esporádicamente digo protestas por acá denuncias por acá ¿verdad? algunas personas que usted tendrá mejor información dice mire algunos ya lo hacen con dolo alterar y luego presentar el grupo de denuncia eso se da pero el ajuste tarifario esto es bien importante antes de pasar a los temas de los proyectos y los convenios que se han firmado el ajuste tarifario se da precisamente por una recomendación dice usted de organismos financieros internacionales ¿no? de reajustar de enfocar más más el subsidio el subsidio de que tengan subsidio realmente de quienes lo necesitan término que se debe aplicar en otros subsidios también pero bueno pero mi pregunta es ¿esto afectó también? y ¿en qué medida afectó? si afectó a la industria salvadoreña porque hay una cantidad de bueno esta conferencia montó la ASI denunciando yo le voy a decir una cosa la mayor parte de industriales tiene pozo tiene pozo son 750 industrias yo se lo doy con número nosotros recibíamos mensualmente por explotación privada de pozos 268 mil dólares haga la cuenta y ahora recibimos 530 mil dólares o sea vamos a un ritmo de 300 mil dólares al mes si eso usted lo divide entre las 750 empresas yo no creo que 335 dólares vaya a quebrar a una empresa promedio o sea no el precio que pagaban por la explotación privada era nada 10 centavos ahora aclaro y esto es algo que lo hemos discutido con la ministra del medio ambiente los pozos ya no tienen la infiltración que tenían antes o sea que los pozos su tendencia su tendencia Romeo es a desaparecer a desaparecer y le digo un dato hay una empresa que en Ilopango perforó un pozo de 350 metros de profundidad y sacó un litro por segundo nada nada y le voy a dar un dato más grave todavía a una empresa urbanizadora en 1995 para darle 2600 casas le habían pedido un pozo de 40 litros por segundo y solo le dio 3.8 1995 entonces lo que hicieron fue darle vuelta y darle el agua de Buluchapa sin ninguna compensación o sea que esto ya en 1995 esta situación ya se conocía y nosotros tenemos ya todo el récord de cómo se ha ido comportando hay una cantidad de urbanizaciones que jamás se debieron haber aprobado conclusión las personas que están pagando más la industria que está pagando más solo está pagando lo que le corresponde o lo que debería estar lo que debió estar pagando antes sí lo que pasa es que si 10 centavos centavos es ridículo pagar 10 centavos por la explotación de un pozo y eso es lo que pagaban sí y ahora se le subió 30 centavos sí bueno yo le voy a dar un dato Jumex pagaba ya que dicen que Jumex se fue claro que se fue por la culpa de la factura de agua Jumex pagaba de agua mil setecientos dólares al mes Jumex con su producción Jumex ¿cuánto pagaba al mes? mil setecientos dólares la fábrica Jumex yo tengo el historial después subió a dos mil trescientos cincuenta o una cosa así usted cree que seiscientos dólares iban a quebrar a Jumex y que por eso se fue se fue porque no le permitían importar a México sus productos pero se fueron ellos concentraron su producción en y de acuerdo al consumo de Jumex ¿cuánto tuvo que haber pagado mensual según anda el presidente? mire habría que ver yo ahí nunca se reajustó la tarifa yo tengo no yo te estoy hablando ya con el reajuste de tarifa eran dos mil doscientos y pico eso fue lo que pagó ¿cuánto paga la constancia que está ubicada en ese mismo lugar? no la tengo en mente pero le prometo darle el dato no está en el mismo lugar ahí está la Coca-Cola la constancia es el mismo grupo pero no crea hago referencia a la matriz hago le digo no son cifras que alarman bueno usted acaba de ver que acabamos de firmar un convenio con la constancia y en ningún momento nos han tocado el tema de uy ¿por qué no subiste la tarifa? yo cuando me reuní con Rafael Álvarez si les ha subido la tarifa a ellos también sí claro les subió de 10 a 30 al agua cristal si el asunto es que usted compra el agua cristal pues no se dio cuenta que de 2.30 le subieron a 2.40 y no le pidieron permiso pues sí ¿verdad? termina siempre uno pagando eso no por eso o sea pero usted volvió a agarrar el garrafón ¿verdad? lo único que le dijeron que en vez de 2.30 era a 2.40 sí pero yo no veo que nadie haya haya dicho ¿y por qué el agua cristal le subió 10 centavos? y en el caso de la a ver hago referencia siempre a la ILC ¿está pagando lo que tiene que pagar? sí ya que dice Jumex también se le reajustó nosotros hicimos un catástrofe de todos los pozos que hay a nivel nacional hay pozos que son para consumo humano para darle agua a las comunidades rurales esos no pagan nada nada por la explotación porque se les ha declarado de interés social o sea las juntas rurales de agua lo que hacen es cubrir una demanda que anda en su momento debió haber cubierto y no lo hizo ¿sí? en su momento 30 años después no podemos venir y decir que no ¿me explico? esa que están viendo es la parte de OPC ¿qué es lo que pasa? hay otra industria como tú lo dices la constancia la coca cola agua cristal agua alpina todas esas es de uso comercial ¿el agua ahí es de uso comercial? claro ¿y cuál es la diferencia de que sea de uso comercial? digo en su esencia ¿no? ¿cuál es la diferencia de que se convierte en uso comercial y no de uso para las personas? porque la Junta Rural lo que hace es llevarle agua a los cantones a los caseríos que están en el área rural y ellos son adescos son sociedades que administran sus propios pozos ¿me explico? para poder tener agua en su momento anda debió hace 20, 30 años anda debió haber cubierto esa parte no se cubrió entonces tuvieron que formarse las adescos y las juntas rurales entonces se les declaró de interés social ¿por qué? porque le están llevando el agua a los más pobres ¿pero ahí en esa zona no hay también comunidades que necesitan agua? o que están necesitando no, esas las cubren las juntas rurales o que han denunciado la necesidad de agua potable ahora anda ahora anda vamos a ver nosotros acabamos de terminar el catástro rural en el catástro rural hay una cobertura del 74% de la cual el 50% la dan la jadesco y el 24% o 25% ahora lo dan anda directamente anda pero hay que tomar en cuenta que la incursión de anda en el sector rural comienza en el 2009 con el presidente Mauricio Funes y ahora con el presidente Sánchez Seren o sea anda apenas lleva 5 años 6 años de estar trabajando en el tema rural comprendo me refería presidente de anda específicamente o geográficamente a la zona donde está ubicada esta industria donde está ubicada esta industria de la cual estamos hablando ahí hay gente que ha denunciado la falta de agua potable y la necesidad de tener agua potable ha denunciado la explotación según ellos desmedida precisamente hay una mesa que se llama la mesa hídrica de Nejapa no se hizo nada nada ajeno a la mesa hídrica de Nejapa y primero donde están ubicadas también representadas estas comunidades claro ahora yo aclaro primero anda lo único que da es una carta de no afectación yo no doy permiso de perforar pozos anda no puede dar permiso de perforar pozos anda lo que da es una carta de no afectación que quiere decir que si alguien pide permiso para perforar un pozo lo que yo digo es no afecta a ningún pozo que vaya a tener consumo humano por eso es que ahora tenemos el catástrofe de la junta rural para que no se vaya a abrir un pozo y vaya a afectar el radio de acción de ese pozo ¿por qué? porque un pozo dependiendo de su explotación puede tener un radio de acción hasta de 500 metros entonces nosotros lo que damos es una cubrir de que la radio de acción del pozo que se va a explotar no toque el radio de acción del otro el permiso lo da medio ambiente cuando le presentan el estudio de impacto ambiental y será medio ambiente quien diga las medidas de mitigación que debe tomar la persona que perforia un pozo ahora ¿qué es lo que ha pasado? que ahora que hemos hecho el catástrofe de los pozos nos hemos enterado y hemos descubierto una cantidad de pozos que no tenían ninguna autorización para ser abiertos y ser explotados entonces ahora se les pone la macromedición y se les reporta al ministerio de medio ambiente que hay un pozo que está ilegalmente abierto presidente ¿en qué consiste el convenio que firmaron entonces con la constancia en ese sector? el convenio lo único que hace es que en el sector de Tutultepec donde anda tiene un pozo propio hay aproximadamente siete u ocho comunidades que no tenían agua entonces la constancia lo único que va a hacer es hacer una inversión de un millón de dólares aproximadamente y va a meter el agua a estas comunidades me preguntan ¿qué hay a cambio? nada pueden tener pueden porque como es un convenio público quien quiera lo puede pedir no hay ningún compromiso a cambio simplemente la constancia en su parte de responsabilidad social dice yo estoy aquí ahí hay un pozo que tiene anda y entonces yo voy a meter el agua a todas estas comunidades nada más no hay otra o sea no hay de parte de anda ni del gobierno ningún compromiso con la constancia de ninguna clase por eso hablábamos de que había sido un convenio realmente donde el gobierno de El Salvador y la población se veía sumamente beneficiada y que fue una promesa que el presidente Sánchez Serén lo hizo cuando visitamos Nejapa en una oportunidad conversando con la gente Bueno esta empresa tiene todos los permisos ambientales entiendo que de alguna manera se le hizo observaciones de parte del Ministerio del Medio Ambiente ¿las habrá superado esas observaciones? De lo contrario no podría estar operando porque siempre tiene la supervisión la única lo único que nos toca a nosotros es medir el nivel de explotación que ellos tienen y que no sobrepase el nivel de explotación autorizado que tienen porque nosotros en la carta de no afectación ponemos un límite de explotación entonces la macromedición lo que nos permite es que la empresa no sobrepase no sobrepase el nivel de explotación que tiene autorizado nosotros cuando damos la carta de no afectación el Ministerio del Medio Ambiente la toma y dice bueno además de esto yo voy a pedir estas medidas de compensación pero eso ya es potestad del Ministerio de Medio Ambiente en ese mismo sector presidente de ANDA se ha firmado también otro convenio con el grupo dueñas se llama ¿en qué consiste este convenio firmado con dueñas? vamos a ver el grupo dueñas lo venimos trabajando desde hace como un año y medio aproximadamente ellos tienen el desarrollo de Valle del Ángel ¿qué es eso una residencial? es una residencial son 6.500 unidades habitacionales o comercio ahí este ha sido un trabajo conjunto que se ha llevado junto con PAMS Ministerio de Medio Ambiente Obras Públicas ANDA lógicamente la parte más delicada era la parte nuestra de dónde iban a sacar el agua entonces como la zona de Nejapa no tiene mayor cantidad ya la zona de Nejapa está limitada y nosotros ya no damos permiso para perforar pozos en la zona el agua viene desde la zona de Opico desde la zona norte ellos lo que van a hacer es nosotros vamos a modernizar la zona norte el proyecto zona norte que es el otro proyecto que se va a modernizar con el préstamo del Banco Centroamericano y Urbánica la va a ampliar y además va a perforar dos pozos para Popa además de los otros dos que nosotros estamos perforando la Popa es un municipio que sufre mucho con el tema del agua entonces va a haber una producción adicional además de los dos metros cúbicos por segundo que nosotros vamos a producir junto con Urbánica se van a producir casi medio metros cúbicos más 400 litros por segundo de los cuales ellos van a ocupar 200 litros para su proyecto y a nosotros nos van a dejar 200 litros por segundo y nosotros vamos a también a meterle agua en la zona a la comunidad Sushinangón la ampliación del sistema de los moranes Cantón Guadalupe La Delicia Comunidad Juárez Santa Elena Los Hicacos Pasaje Vidal El Zapote Alto Zapote Medio Comunidades del Nuestro Sito El Niño Comunidades El Playón Chamico O sea prácticamente 14 comunidades que hoy no tienen agua con este proyecto van a tener agua y además y además se va a mejorar todo el proyecto de la ciudad de Apopa lo cual va a beneficiar a más de 80 mil personas que hoy por hoy o no tienen agua o tienen un servicio deficiente de agua entonces creo que estas son las alianzas sinceramente que nos permiten como dice el presidente unámonos para crecer o sea todos crecemos de todas maneras tú ves la demanda de vivienda que tiene San Salvador a mí me impresiona la cantidad de edificios que se están haciendo y si tú preguntas cuántos departamentos están vendidos todos los apartamentos están vendidos o por lo menos cuando arrancan tienen vendido el 50% claro volvamos al tema de Apopa específicamente en este convenio con dueñas a partir de cuando comienza más o menos a funcionar digo se va a ver beneficiada la gente con este convenio ya porque nosotros ya estamos ya están funcionando los pozos no nosotros estamos perforando ya dos y Urbánica inmediatamente va a empezar a perforar ya dos pozos más o sea que realmente para Apopa van a estar cuatro pozos que nos van a tomar tres, cuatro meses a eso me refiero a eso me refiero al tiempo ya de que llegue pero creo yo que la parte más crítica yo te digo el tema de Apopa tengo un poco de cronología porque es importante conocer yo lo hablaba con el alcalde la mayor parte de proyectos de Apopa antes eran autoabastecidos o sea el constructor manejaba el pozo o alguien manejaba el pozo un poquito antes del 2009 todos esos pozos que se estaban secando se le entregaron a anda luego tienen una tubería de dos pulgadas de abesto cemento yo no puedo transportar más agua y yo ya lo expliqué a las comunidades tú no le puedes meter a ese vaso más agua de lo que le cabe yo no le puedo meter a una tubería de dos pulgadas más agua de la que le cabe y si a eso le sumas que es de abesto cemento pues lo que voy a hacer es reventarla entonces ahora viene un proceso no solamente en los pozos sino que también habrá que cambiar tuberías en Apopa porque no podemos meter en dos pulgadas todo el agua que ellos quieren ¿de qué diámetro son las tuberías que están en Apopa? dos pulgadas dos pulgadas un cosito así y eso abastece a todas las la mayor parte de organizaciones tiene eso necesidad de qué diámetro de tubería hay que hacer cuatro por lo menos cuatro en algunas partes principales y derivar a las dos pulgadas entonces a ver si se perforan pozos en este momento va a haber que cambiar tuberías también Apopa eso digo eso lleva su tiempo ¿por qué digo esto? porque mire hay que explicar exactamente cuando se hace un anuncio de este tipo hay que decirle mire vamos por fases porque la gente aquí por ejemplo estoy recibiendo algunos comentarios y dice dijeron que Apopa iba a tener agua mentiras todavía no tiene agua es que la verdad es que hay que explicarle que todavía los pozos se están perforando ellos lo saben y que eso va a llevar un tiempo ellos lo saben pero que además de eso hay que cambiar las tuberías porque de nada sirve como usted dice si tiene cómo abastecer Apopa pero el diámetro de las tuberías no es el adecuado mire yo me reuní con las 25 comunidades en mi despacho dos veces yo ya hablé con el alcalde el día que firmamos este convenio hablé con el alcalde de Apopa nos vamos a reunir con el alcalde de Apopa la otra semana junto con doña Milagro Navas que se ofreció de mediadora vamos a reunirnos para ver cómo vamos a trabajar esta parte porque no solamente es responsabilidad de ANDA debe haber involucramiento del gobierno local y así hemos trabajado en todas partes tuviste los convenios que acabamos de firmar en Oriente en Oriente firmamos convenios con el alcalde de Pereira con el alcalde de Conchagua del Salce y de Marquín Jocoro Ana Moroso o sea con todos ellos hemos firmado el convenio pero ellos van a poner también su parte y yo hablé con el alcalde el día de este evento y entonces él está de acuerdo que tiene que jugar un papel importante también y por eso nos vamos a reunir la otra semana a trabajar ¿por qué? porque la población tiene derecho a que le busquemos una solución al problema es como te digo el problema de San Salvador no se resuelve solamente con las pavas por eso hemos mencionado zona norte el proyecto del lago de Ilopango que es una inversión de 25 millones ¿por qué? porque la zona sur oriente de la ciudad ya no tiene capacidad de abrirle pozos yo te explicaba el pozo ese fue abierto en la zona sur oriente en la zona de Ilopango dio un litro por segundo entonces ¿qué tenemos que hacer? traer especialistas chilenos chinos europeos que hemos traído no tiene esa capacidad de andar instalada todavía conocimiento pero Guluchapa lo que nos da es lo que está apoyando ahorita ahorita habrá que sacar un metro cúbico por segundo del lago y eso requiere una inversión de 25 millones de dólares porque hay que perforar tres pozos Ramney dos pozos normales pasar por una planta especial especial porque hay que quitar boro y arsénico del agua y luego mezclarla con Guluchapa y luego meterla a la tubería de Ilopango y Soyapango yo tengo el mapa te digo la zona que se va a ver beneficiada es toda la zona sur oriente toda la zona sur oriente de la zona toda o sea prácticamente va a quedar independizada toda esta zona va a quedar independizada entonces cuando tú ya estás hablando de que vas a meter un metro cúbico por segundo ya estás hablando de soluciones no estamos hablando de hacer parches ya en El Salvador el tema del agua no se puede seguir parchando y luego el otro tema es el cambio de tubería del San Salvador también del Gran San Salvador para comenzar pero fugas en todo el país pero la pérdida dice mal de mucho consuelo de tonto prácticamente todos los países del área tenemos pérdidas por el orden del 47% de agua ya potabilizada o sea de agua que ya tiene un precio por ejemplo el agua de Río Olímpa cuesta unos 40 unos 60 traerla hasta San Salvador o sea estamos hablando que pasa por tres estaciones de bombeo con el consumo de energía eléctrica si nosotros por ejemplo cobráramos por sector o sea digamos San Salvador consume agua de zona norte y de Río Olímpa su costo sería unos 60 pero la diluimos en todo lo que se produce en el país y por eso su costo queda en 77 centavos Presidente finalmente usted piensa que a futuro habrá menos protestas del agua o por el agua mire yo creo que y lo dije en la asamblea legislativa yo honestamente quisiera poder mover la nariz como lo decía mi bella genio y cambiar todo el sistema de agua en un segundo pero no se puede las obras de infraestructura de agua toman aproximadamente un año y medio repararlas o sea hacer lo que hay que hacer solo para que tengas una idea ese es el plazo más o menos que se han puesto ustedes año y medio aproximadamente si solamente fabricar los motores que se van a poner en el sistema Rio Lempac tú lo puedes ver la hora que vengan los franceses se toman de 10 a 11 meses solo fabricarlos y ahí hay que traerlos y ahí hay que montarlos hay que calibrarlos y echarlos a andar por eso en año y medio más o menos va a cambiar el panorama en cuanto a toda la matriz de agua a la cantidad de agua y al tiempo de disponibilidad de agua que tenga 24 horas y se van a meter 350 mil metros cúbicos más de agua al día 350 mil metros cúbicos más de agua al día ahora estamos buscando soluciones alternas para que la población hay un efecto del cambio climático que yo y puedes tener en fila tres presidentes de andas diferentes que lo vas a cambiar y los efectos del cambio climático no los vas a cambiar entonces habrá que también una buena oportunidad para que la gente haga un uso racional del agua yo acabo de ver una noticia Costa Rica solo va a lograr producir el 60% este año de lo que produjo en el año 2015 por los efectos del cambio climático o sea Costa Rica también ya está llamando a un nuevo comportamiento del uso del agua Romeo y eso lo puedes ver tú en una noticia que tenemos el link donde realmente ya todos los países centroamericanos vamos para para un congreso de Latino San donde se tiene que ver ya este tema como una situación crítica entonces yo no quiero alarmar a los salvadoreños agua va a haber lo único que estamos pidiendo es que se haga un uso racional ya no se pueden seguir lavando aceras con agua no bueno y si lo hace que no es lo correcto pues que pague no lo paga vamos a hacer la pausa regresamos de nuevo bueno tenemos unos tres minutos para terminar la entrevista de esta mañana conversando con el presidente de ANDA y quiero cerrar con este tema del subsidio porque la verdad que esto primero ciertamente no es una recomendación solo para el salvador sino el banco el fondo monetario internacional el banco interamericano de desarrollo todos los organismos financieros internacionales hablan precisamente de la responsabilidad y la responsabilidad pasa por la casa pasa por lo que usted consume pasa porque apaga el foco en el tema de la electricidad y si usted pues raciona la energía hace un buen uso de la energía y no estoy justificando porque hay comunidades que de verdad todavía necesitan agua claro pero si usted no hace un buen uso de la energía finalmente no va a entrar al tema del subsidio y va a tener que pagar más lo mismo en el tema del agua potable entiendo si mira yo creo que la gente no debe dejarse sorprender 36 metros cúbicos no es cierto que los organismos internacionales lo reconozcan como un consumo normal primero la familia promedio salvadoreña según Digestic es de 4.65 personas no de 6 una familia donde viven 6 ya no está dentro del rango que las estadísticas dicen aquí te lo digo nosotros tomamos como base 5 personas por familia pero Digestic lo deja en 4.65 el promedio y luego en ningún país del mundo 36 metros cúbicos por familia eso va si no mira como está California que si pasas de ciertos metros cúbicos ya no puedes tener ni grama natural yo invito a la población a que haga un uso racional y educado del agua que no se deje sorprender porque el subsidio depende de cada uno tú lo has dicho bien Romeo yo me voy ajustando y tanto fue así que nosotros esperábamos que un 70.48% se quedara en el rango de 0 a 20 y subió al 74.83% o sea que la gente la gente que realmente es de las comunidades esa sí se ajustó esa sí se acomodó o sea ellos sí están haciendo cuando dice se ajustó se acomodó a qué se refiere que de 21 y 22 pasó a entrar al rango de 20 o sea ya no malgastó el agua ¿por qué? porque a él sí le duele pagar ¿me explico? entonces nosotros estimábamos que un 70.48% iba a consumir de 0 a 20 pero no subió el 74.83% está consumiendo de 0 a 20 entonces realmente por eso te digo yo que yo creo que el pliego tarifario realmente sí el ajuste el subsidio sí está cumpliendo su función y el 16 este es el punto ¿no? un 84.0% de 0 a 20 ¿y el resto? esos tienen subsidio de 21 hasta 34 metros que son ahí llegan casi al 90% y hay un porcentaje de un 5% que está en el costo que es de 35 a 40 y solo un 6.24% es el que se había afectado o sea el gran consumidor está pagando lo que debería de haber pagado ¿qué más? hay errores presidente me hablaba usted en esto ¿por qué? sí pero vaya algunas personas de los que nos están viendo y ustedes son testigos también de algunas que han salido a través de las redes sociales ¿no? ¿qué dice? ¿lele? no, no, no estoy hablando de denuncias más serias digo de verdad estoy hablando de aquellas personas que han subido su recibo y dicen mire anda mire yo pagaba esto y hoy estoy pagando el doble ¿esos son los errores humanos a los que refieres? sí señor puede haber error de lectura puede haber error de digitación y puede haber de alguien malicioso que deliberadamente cambió una factura y le puso la cantidad que le dio la gana ese los estamos despidiendo porque no no nadie le mete una factura yo no sé si contigo comenté una vez ¿y eso es deliberado? deliberado deliberado en algunos casos al interior de la institución de anda sí ¿funciona entonces alguna red que está tratando? tenemos nosotros sabemos por ejemplo quién leyó quién digitó y quién debió haber revisado cuando un consumo se dispara pasa a una sección y debió haber revisado y ordenar que se fuera a hacer una inspección o revisar qué era lo que estaba pasando que esa persona que pagaba antes 20 y él paga 200 y el tipo lo ve y no manda a revisar qué es lo que pasó esa persona deliberadamente está dejando pasar algo que no debió dejar pasar ¿me explico? y ya han sido despedidos algunos de esos ya ok bueno gracias presidente de anda muchas gracias no Romeo a ti te agradezco teníamos días de no vernos pero hemos pasado una mañana de verdad agradable contigo bueno importante informativa creo yo hay que explicar muy bien cómo funciona cómo está funcionando el tema del agua y qué es lo que se espera sobre todo a futuro cuál es el impacto que puede tener verdad es un compromiso de la administración suya y del mismo presidente de la república del gobierno actual de llevar más agua y agua de mejor calidad de tener una mejor cobertura y también de que se pague lo que se tiene que pagar por los servicios es importante eso como el servicio de energía eléctrica como el servicio de agua potable algunos no nos gusta ¿no? sube un poquito el recibo pero la verdad que es es que esta es una cuestión también es una cuestión cultural solito te lo pusiste me dijo esta es una no y es una cuestión cultural de verdad es decir de apreciar el agua ¿verdad? y cuidarla y cuidarla y también la energía eléctrica gracias a ustedes nos vemos el próximo lunes es todo buenos días bueno muchas gracias a Romeo y a su invitado por la entrevista de esta mañana nosotros acabamos de retomar un tema que ya le presentábamos más temprano el asalto los asaltos que se están registrando en las unidades del transporte colectivo y bueno estamos observando nuevamente las imágenes de este ataque a elementos de la corporación policial se manejan le decíamos dos versiones de cómo habrían sucedido los acontecimientos en este caso en particular las investigaciones van a determinar finalmente qué fue lo que pasó pero si usted amigo televidente está en una unidad del transporte colectivo y de repente se sube un ladrón y empieza a asaltar ya sabe cuáles son las medidas que debería tomar ya sabe cómo reaccionar ante esta situación precisamente por eso lo estamos abordando nos vamos a enlazar en este momento con un experto en temas de seguridad para que nos asesore sobre cuáles serían las acciones que nosotros deberíamos de tomar cómo debemos reaccionar que muchas veces lo pensamos ah bueno yo puedo hacer esto puedo hacer lo otro ya estando en la situación no sabemos también qué es lo que podría pasarle hoy la bienvenida a Luis Enrique Contreras quien es experto en temas de seguridad muy buenos días muy buenos días Célida por aquí me encuentro continuamente a colaborar un poco con ciertas estrategias que la población civil puede tomar en cuenta a la hora de abordar unidades de transporte o inclusive prevenir de ser víctima de la delincuencia común en la calle y en este caso la unidad de transporte que es como el caso que estamos viendo en el video Luis Enrique vamos a pedirte nos esperes un momento porque vamos a enlazar también con Néstor Hernández que se encuentra en una zona que es conocida por ser habitualmente de asaltos se encuentra en el semáforo de Rancho Navarra lo que sucede es que en este semáforo cuesta mucho toma mucho tiempo el paso del rojo al verde y esto facilita que los amigos de lo ajeno hagan su trabajo Néstor tú estás ahí en este momento ah bueno estamos gestionando entonces a Néstor eventualmente estaremos con él y conversamos con Luis Enrique Célida como platicábamos y Lorena siempre hemos pensado a ver si estoy equivocado en esto Luis Enrique en el caso como el del bus en el asalto la mejor técnica la mejor táctica de seguridad es entregar lo que se le está pidiendo a uno ¿cierto o no es cierto? Sí, básicamente sí Carlos la población no puede oponerse a ese tipo de situaciones porque quieras o no todos sabemos que la vida es más valiosa que cualquier objeto material lamentablemente muchas veces personas armadas inclusive intentan repeler asaltos sin embargo esto no es muy recomendado debido a que en base a estadísticas no solamente en nuestro país sino que en otros países la población civil que se defiende con su arma de fuego en la mayoría de los casos resulta muerto esto debido a una serie de factores en los cuales podemos mencionar que los delincuentes nunca andan solos son personas que están habituadas a estar en este tipo de situaciones de riesgo y las manejan de una manera más idónea que la población civil en este caso se recomienda siempre a las personas no dar mucho dinero y la prevención es muy fundamental en este caso podemos hablar de cómo la población civil puede tratar de identificar muchas veces a los sospechosos mediante lenguaje corporal es evidente cuando una persona con su vista rastrea identifica posibles víctimas para después posteriormente poder asaltarlas en este caso si nosotros logramos identificar esto lo más recomendable es si se puede en este caso bajar del autobús como mencionábamos andar poco dinero no andar joyas muchas veces inclusive las personas andan audífonos y solo el simple hecho de andar audífonos quiere decir esta persona tiene un celular y indudablemente hoy todas las personas andan con teléfono y de alta gama pues en este caso el hecho de andar audífonos es como un imán para los delincuentes esta persona anda de celular en este caso y se vuelve una víctima más fácil si Luis Enrique en este video que se ha viralizado y que nosotros presentamos más temprano se observa claramente a las personas con arma de fuego es lo mismo si tienen un objeto cortopunzante o podría ser peor la situación si ambas armas son de gran alcance en el sentido que pueden asesinar a una persona fácilmente y sin embargo mucha población civil en este caso puede pensar en este caso que el arma blanca en este caso un cuchillo puede ser más fácil de alucinar a alguien que se dio sin embargo a corta distancia inclusive puede ser más letal que un arma de fuego en base a estadísticas nuevamente mencionamos que es importante que lo conozca la población civil estadísticamente las personas que son apuñaladas difícilmente sobreviven esto se debe a muchos factores uno de ellos podemos mencionar que la abertura es mayor de una cuchillada en este caso se pierde sangre más rápido por eso la atención en este caso de primeros auxilios atención médica no llega a tiempo y por eso la persona el 80% fallece en cambio con arma de fuego el porcentaje baja sin embargo no deja de ser arma letal al igual que un cuchillo muy bien creo que también hay que hacer una mención especial Luis Enrique en el tema de los conductores a la hora de llegar a los semáforos donde sabemos que son de asalto porque parece increíble pero las personas como que no se dan cuenta como tú bien decías que ir hablando por el teléfono ir escuchando música es un imán para los ladrones para los asaltantes y hay varios temas que creo que es necesario reforzar como por ejemplo la distancia entre un vehículo y otro los vidrios arriba y otras circunstancias que son necesarias para poder prevenir que es de lo más importante si en seguridad nosotros en capacitaciones manejamos muchas muchas recomendaciones en seguridad en vehículos básicamente nosotros debemos de apostarle mucho a la prevención no a repeler un asalto las personas lo que hacen como lo mencioné anteriormente comprar su arma de fuego y esperar la situación de riesgo y no se trata nada más de eso la idea es tomar medidas preventivas que eviten y nos vuelvan en menor medida víctimas de la delincuencia común en este caso un ejemplo polarizar el vehículo un polarizado bastante oscuro siempre se recomienda andar siempre con los vidrios arriba seguros puestos en el carro cuando se va a llegar a semáforo un ejemplo si nosotros somos delincuentes observamos la fila de vehículos veo comienzo a observar cada vehículo y logro observar a este vehículo que me vidrios abajo y es una señora la que va manejando y va hablando por teléfono o sea básicamente las características que acabo de observar me facilitan para poder llevar a cabo el asalto sin embargo si vengo un vehículo polarizado que no se ve la persona que anda adentro el delincuente puede inclusive pensar va una persona van dos no sé cuántos van en este caso puede que anden armados mejor busco otra posible víctima que sea más vulnerable por eso es importante como tú mencionabas el polarizado inclusive también la distancia entre vehículos en la cual me permita muchas veces hacer una maniobra brusca en caso de ser necesario Néstor Hernández está con nosotros también él se ha trasladado hasta uno de los puntos donde increíble pero se menciona que hasta es punto de asalto por lo que tarda el semáforo en hacer el cambio de color Néstor buenos días nuevamente te saludamos buenos días buenos días compañeros efectivamente estamos acá en la zona conocida como Navarra este cruce que va desde la carretera Comalapa y también este cruce que va desde la calle Aguizúcar y la calle Solocalor de Vistahermosa acá es un punto de asalto muy frecuente una de las razones nosotros hemos medido el tiempo que tarda el semáforo en cambiar vamos a comentarles el semáforo que viene que cruza la calle la carretera Comalapa tarda 45 segundos en cambiar sin embargo el semáforo de las personas que vienen bajando desde la calle Aguizúcar tarda al menos un minuto 30 eso sumemos que pasan pocos vehículos ya que tienen 30 segundos para pasar entonces la cola que deben hacer es bastante larga también si van subiendo desde la colonia Vistahermosa hacia la calle Aguizúcar tarda exactamente lo mismo un minuto 30 eso en hacer un cambio más la cola que deben realizar los vehículos tardan alrededor de 5 a 7 minutos en pasar por ese sector entonces eso hace que sea un punto de asalto muy frecuente aquí en la zona conocida como Navarra entonces ustedes están viendo los vehículos tienen que esperar un largo tiempo a eso también hay que sumarle que hay personas acá que andan deambulando por la zona y se han reportado en varias ocasiones que han sido víctimas de asalto las personas también aprovechan en muchas ocasiones la pasarela ya que acá hay una pasarela para poder circular de un lado a otro entonces al final de la pasarela también se han reportado asalto en ese sector entonces hay que tener mucha precaución acá sobre todo por eso porque es un punto de asalto muy frecuente y también tenemos nosotros muchos puntos de asalto en San Salvador lastimosamente ya que se han reportado asaltos en la zona de la A75 Avenida Norte a la altura de San Ramón también en las universidades en las zonas peatonales como la Universidad Nacional la Universidad Centroamericana la Avenida Bernal es otro punto y las diferentes paradas de la Colonia Escalón sobre todo porque las paradas de buses son zonas muy frecuentes de asalto también en los autobuses casi bueno la mayoría se reportan asaltos en las unidades de transporte colectivo ya que de arriba de esta bueno hay cerca de 40 personas 50 personas dentro de las unidades entonces esto genera que muchos muchos asaltos se generen allí en las unidades de transporte colectivo este es nuestro reporte ya vean ustedes la larga espera que tienen que hacer los vehículos acá así que tenga precaución sobre todo y recomiende alcate las recomendaciones que le están haciendo los expertos sobre este tema para evitar los asaltos aquí en la zona de San Salvador sobre todo muchas gracias Néstor por esta información y bueno retomamos nuestra conversación con el experto en seguridad Luis Enrique y bueno hablando del tema de los asaltos dentro de nuestros vehículos pues yo pienso que existe una delgada línea ya nos va a aclarar el experto sobre un asalto dentro del vehículo que se puede convertir de un momento a otro a un intento de secuestro es decir que el asaltante no solo quiera llevarse nuestras pertenencias y el vehículo sino también nos quiera llevar junto con él ¿cuál sería la recomendación más adecuada sobre la acción que tendríamos que tomar en estos momentos tan críticos? Sí, evidentemente como lo mencionaba el compañero los semáforos tardan demasiado en cambiar para dar paso a los vehículos y en cierta medida el parque vehicular en nuestro país ya está colapsado y eso favorece en contra en el sentido de provocar mayor facilidad para los asaltos en el semáforo es importante recalcar acá que cuando quieren hacer un hurto de un vehículo difícilmente lo van a hacer en situaciones en las cuales no pueden escapar fácilmente con él no serían un semáforo muchas veces este tipo de situaciones se da por las noches e inclusive en zonas privadas las residenciales privadas hoy la delincuencia está evolucionando de una manera en la cual están abordando a sitios en los cuales se supone que la seguridad es mayor y me imagino que es por eso mismo porque las personas que residen en las mismas sienten quizás ese exceso de confianza y muchas veces se han dado secuestros de empresas en este caso donde roban vehículos se llevan a la persona pasan a cajero que se yo y posteriormente la dejan abandonada en un lugar solo o carreteras en este caso y lo más recomendable es no oponerse pues tuvimos el ejemplo de una señora hace unas tres semanas en las cuales ella no quiso entregar el vehículo y le dispararon no sé si dos o tres disparos gracias a Dios la señora no falleció pero son casos que nos sirven de ejemplo para no resistirnos a este tipo de atracos pues porque las personas que ejecutan este tipo de delitos o sea actúan de una manera rápida la adrenalina al estar elevada en este caso no razonan mucho y no lo piensan dos veces antes de herir a la persona a su víctima en este caso muchísimas gracias por las recomendaciones era un experto en temas de seguridad Luis Enrique Contreras y bueno abordamos este tipo de temas porque queremos que usted tenga información útil también esto es algo muy frecuente en nuestro país entonces lo mejor es que nos preparemos que sepamos cómo podemos reaccionar o cuál sería la mejor forma de salir del inconveniente muchísimas gracias Luis Enrique un gusto muchas gracias buenos días en el estudio siempre es bien importante compañeras esto el tema de la prevención lo más importante de la prevención gracias Luis Enrique vamos con información de tráfico a continuación si gracias a las cámaras del tráfico S.B. nosotros siempre estamos monitoreando pues cómo está el tráfico vehicular en diferentes horarios desde muy temprano hasta estos momentos donde nos encontramos en la denominada hora pico usted observa cómo se encuentra de complicada la situación del tráfico para integrarse al bulevar de los próceres viniendo del bulevar Monseñor Romero así está el tráfico a esta hora de la mañana para quienes se integran a esta zona de San Salvador bueno vamos a cambiar de tema dejamos de lado el tráfico nos vamos ahora con información política diputados acordaron prohibir a sus empleados oigan esto es bien curioso esta información esta nota este informe creo que tendremos unos minutos para comentarlo después comienzo de nuevo los diputados han prohibido a sus empleados empleados de la asamblea realizar ciertas publicaciones en sus redes sociales luego que al menos dos trabajadores fueran cesados de sus cargos por problemas de este tipo vemos el informe y lo conversamos más tarde entre diputados suelen ocurrir este tipo de cosas o esta otra pero la situación cambia al hablar de los empleados del órgano legislativo en esta circular que fue enviada a las diferentes fracciones la junta directiva prohíbe cualquier tipo de irrespeto a la investidura de los diputados la decisión se tomó luego que dos empleados hicieran publicaciones en redes sociales mofándose de algunos legisladores hecho que les costó el puesto el diputado que se sienta agraviado podrá presentar pruebas ante la junta directiva y esta valorará juntamente con la división la gerencia de recursos humanos de la asamblea para proceder pues a lo que el caso amerite hasta la fecha son cuatro los trabajadores de este órgano cesados por hacer publicaciones en redes sociales donde se burlan de los legisladores uno administrativo y el resto contrataciones de Gana Arena y PCN en el documento se advierte a los empleados de aplicarles el régimen disciplinario por tal motivo el secretario del sindicato legislativo espera que esto no sea instrumento de persecución eso es lo preocupante que nosotros esperamos de que no se vaya a caer de parte de los diputados en una situación como te digo de una cacería de brujas incluso hasta para hacer un acoso laboral un acoso sindical como tú las declaraciones del sindicato legislativo no caen en saco roto el doctor Quijano señala a un empleado del FMLN de utilizar calificativos en su contra en redes sociales sin embargo la junta se hace de oídos sordos ante sus denuncias pareja o todos en el suelo o todos en la cama pues no es posible que a nosotros nos ofendan y aquí no ha pasado nada y a ellos no los pueden tocar no los pueden tocar a través de redes sociales sobre todo si hay un empleado acá la junta directiva también prohibió hacer cualquier comentario despectivo que dañe la moral de cualquier funcionario público con imágenes de Alfredo López informó Raúl Hernández o sea en otras palabras están prohibidos los memes de acuerdo de acuerdo Carlos y lo que yo te comentaba es como que si nosotros empezáramos a hacer memes aquí de nuestros jefes o de nuestros compañeros camarógrafos de nuestro equipo de trabajo es una falta de respeto que no debería de darse como es el concepto del humor si tú tenés mucha confianza con la persona pero es que hemos visto memes bien ofensivos pero algunos a mí me parece excesivo también en algún de algún punto ahora la aclaración es necesaria en el sentido que tú no podés a través de memes redes sociales o cualquier medio de comunicación difamar ni calumniar a nadie eso está claro eso está escrito en la ley pero y luego sentirse ofendido por algo yo pienso que a lo mejor hay personas que no hacen uso adecuado de las redes sociales Carlos y quizás el sentido común que nosotros manejamos como lo que se debe y no se debe publicar hay personas que no lo manejan y seguramente por eso cesaron a los dos empleados que si hicieron publicación de estos contenidos no sabemos de qué se trata pero a lo mejor fue algo ofensivo bien delicado es bien delicado hay memes que son sumamente ofensivos yo puedo hacer un meme bromeando de algo que nosotros bromeamos acá y tenemos mucha confianza yo sé que tú no te vas a molestar conmigo nos vamos a reír juntos pero qué tal si pongo algo que sí te va a ofender algo que no te va a gustar que yo publique es una falta de respeto caemos a lo mismo el problema es de quien se molesta porque si a mí no me molesta finalmente yo soy el que permito que a mí me moleste esta situación ahora es bien delicado porque lo decía qué tal entonces yo no le puedo decir incapaz ineficiente a un funcionario público claro que puedo hacerlo cualquiera lo puede hacer no es falta de respeto no es delito es nada más tu apreciación como una persona está realizando su trabajo pero si trabajas con él es diferente tú como ciudadano creo que sí ahora si trabajas con él y me prohíbe entonces es una disposición interna es parte de la misma autorregulación de la institución o empresa que define esta línea de comunicación ya dependerá de ellos pero hacia afuera que es el temor de muchos que dicen bueno se comienza así pero luego se coarta la libertad de expresión creo que es es de definir muy bien que hay cosas que sí puedes decirle a alguien pero no puedes ni difamar ni calumniar y ojo también con las expresiones peyorativas que tengan que ver con temas de racismo con temas de otras cosas que son muy delicadas yo creo que a eso va a eso va la referencia de este punto en particular es una política como si fuera una política de la empresa miren aquí no nos vamos a ofender no nos vamos a insultar y mucho menos a través de las redes sociales ¿por qué? porque se viraliza ahora tú como ciudadano por supuesto que tenemos todos un derecho de decir miren no me parece la forma en la que está actuando sin ofender desde mi punto de vista pero aquí se ofende porque les digas incapaces e ineficientes es una ofensa no no es una ofensa es una apreciación nada más o sea a algunos no les puede parecer como Carlos Artiga presenta como presenta Célida Magaña como presenta Lorena Menjíbar no nos gusta son malos presentadores es un mal programa nos vamos a molestar por eso no debemos es la opinión de alguien y nosotros así tenemos también derecho para opinar de otras personas claro pero si te dicen ladrón por ejemplo ese es diferente exacto a eso voy entonces yo creo que el punto acá es la forma en la que se hace esa crítica destructiva y si conocemos la naturaleza de los memes sabemos que es un humor bastante negro irónico también en otras ocasiones si utilizan palabras fuertes entonces por eso es que creo que se hace la aclaración del tema de los memes pero bien es una como dice Carlos es una política interna de la institución y es válida y es respetable también seguro todos de acuerdo vamos a cambiar de tema porque bueno este tipo de imágenes que la vamos a presentar si nos da mucho gusto observarlas y poderlas compartir con ustedes la alcaldía de San Salvador entregó frazadas y café a cientos de indigentes que duermen en las calles de San Salvador esto debido a la alerta verde emitida por las autoridades por el frente frío que está afectando a nuestro país y ojo porque también durante este fin de semana se esperan bajas temperaturas y lo hemos mencionado acá también es una actitud que podríamos tomar todos nosotros yo sé que muchos tenemos por ahí alguna frazada que no estamos utilizando algún suéter que tenemos desde hace varios años y ya no lo utilizamos porque tal vez ella pasó de mona o por la razón que sea pues eso podemos ponerlo a disposición de otras personas que menos tienen primeramente Dios que Dios pues te va a tocar corazones para que preparen un lugar a inicio de esta semana le mostramos la difícil situación que a diario viven cientos de personas indigentes que duermen en las calles del gran San Salvador esto debido a un frente frío que afecta al país en esa ocasión hicieron un llamado a personas o instituciones a llevarles comida y frazadas pero su petición fue escuchada pues la alcaldía de San Salvador le llevó lo que pedía esa noche andamos visitando a los diferentes puntos donde conocemos que se encuentran personas en situación de calle atendiendo el llamado de emergencia por la ola de frío y por lo tanto en nombre del señor alcalde Nayib Bukele les estamos entregando pues un abrigo y un pequeño refrigerio también para que puedan pues tener una mejor noche fueron varios puntos donde empleados de la alcaldía entregaron frazadas y café los indigentes se mostraron felices y agradecen este gesto contento muchas gracias agradezco mucho va a pasar sin menos frío sin menos frío sí muchas gracias yo les doy gracias por esta amable voluntad que han tenido para con nosotros por esa comprensión de que somos salvadoreños y con los mismos derechos igual que todos con esta labor se vieron beneficiadas más de 150 personas entre niños jóvenes y adultos mayores que viven en las calles de la capital nosotros tenemos dos dormitorios públicos que los hemos habilitado para las personas que lo requieran de refugio a fin de evitar una tragedia de alguna muerte por hipotermia así es en razón de la alerta que han emitido las autoridades a pesar que los vientos y las bajas temperaturas han disminuido se espera la entrada de un nuevo frente frío para este fin de semana sin embargo las recomendaciones de las autoridades siguen vigentes en abrigar bien a niños y adultos mayores para evitar enfermedades respiratorias este es un informe de Edgardo Portillo 11 o 12 incendios en Malesa se reportan a diario de acuerdo a la Dirección General de Protección Civil en zonas urbanas en lo que va de los frente fríos se reportan ya 14 viviendas incendiadas las autoridades piden acatar las recomendaciones y evitar las quemas ya que están penadas con cárcel de 3 a 4 años no quemar basura y sobre todo no lanzar colillas de cigarro ni darle fuego a la maleza eso al final puede terminar dañando viviendas de hecho ya hemos tenido que parar fuegos que iban en dirección a centros escolares a viviendas y hacia un taller donde lamentablemente se quemaron totalmente dos unidades del transporte público y ya estamos listos con el reporte del clima para este viernes les comentamos que se observa el frente frío en disipación sobre el Caribe y el sistema de alta presión sobre el Golfo de México mantiene su influencia en la región y favorece la continuidad de los vientos nortes débiles a moderados ocasionalmente fuertes pero los expertos advierten de un nuevo frente frío ubicado este día al norte del Golfo de México las temperaturas disminuirán para la noche y madrugada en zonas altas y montañosas de nuestro país en San Salvador la temperatura máxima es de 30 grados centígrados y mínima de 15 los vientos oscilarán los 40 y 60 kilómetros por hora la salida del sol será a las 6 de la mañana con 21 minutos y la puesta a las 6 con 1 minuto de la tarde mientras que la temperatura para Santa Ana registra una temperatura máxima de 27 grados centígrados y mínimas de 14 grados cambiamos hasta San Miguel donde se registrarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 12 hacia el clima en nuestro país hacemos una pausa enseguida regresamos con Noticiero Hechos Gracias por continuar con nosotros ayer por la noche en Noticiero Hechos lo presentamos y se lo traemos también hoy la segunda entrega del informe especial elaborado por el periodista Julio Guevara que refleja acciones que algunos médicos realizan en hospitales de la red pública a cambio de regalías Julio conversó con las autoridades del Ministerio de Salud el informe a continuación que una vez me dio unas pastillas que digo que eran para el azúcar y pasé dormida llevamos el caso de María de Los Ángeles hasta la dirección de tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud María recibió de un médico muescas gratis de una pastilla que la dejó inconsciente por varias horas un medicamento que a lo mejor no han sido probados en su seguridad a largo a mediano y a largo plazo y es por lo cual no están incorporados en nuestro cuadro básico de medicamentos declaraciones que hacen preguntarse ¿por qué se recetan medicinas desconocidas? Giovanni Guevara acepta que la situación ha sobrepasado los límites se ha detectado médicos prescribiendo a cambio de regalías por parte de farmacéuticas pero hay más se conoce que algunos doctores también tienen tratos nada éticos con laboratorios de exámenes clínicos por ejemplo muchos médicos recién graduados reciben un estímulo mensual de acuerdo al número de exámenes por ejemplo de ultrasonografía que se refieran a una clínica en particular significa que a muchos pacientes se les piden exámenes en ocasiones sin necesidad solo porque sus médicos recibirán algo a cambio pero salud no está dispuesto a permitir que esto continúe se ha emitido un acuerdo claro en advertir traslados o destituciones si en clínicas u hospitales públicos continúan estas acciones estoy totalmente desacuerdo con él medida que no deja de incomodar para médicos aglutinados en sindicatos se trata de un documento precipitado si ellos tienen conocimiento adecuado de esto que investiguen bien cuáles son los centros de salud cuáles son las especialidades que dedican a esto pero que no tiren esta cosa que prácticamente hace creer a alguien que no conozca este ambiente que todos los médicos pasamos en una sola dieta con estos señores que nos visitan ellos no quieren que uno recete medicamentos porque el ministerio aceptado a nativos de medicamentos con nombres comerciales y son enviados a los centros hospitalarios entonces es una doble moral que tienen siempre hay un objetivo punitivo en ellos las acciones del minsal irán más allá se ha conformado la comisión nacional para el uso y promoción racional de medicamentos con el fin de monitorear las recetas hospitalarias no es bueno tomarlas así verdad noticia alentadora para maría de los ángeles la paciente que nunca olvidará que un médico le recetó una pastilla que la hizo pasar uno de los peores momentos de su vida con imágenes de alfredo lópez julio guevara noticiero hechos el ministerio de salud está haciendo esfuerzos para evitar en los hospitales acciones poco éticas por parte de médicos entre ellas como nos decía julio guevara erradicar por completo la entrega de muestras médicas o de dudosa fabricación y el exceso de exámenes innecesarios sin embargo si usted observa acciones similares le proporcionamos números telefónicos para que haga sus denuncias sin pensarlo dos veces puede comunicarse a la dirección nacional de medicamentos marcando el 136 como aparece en pantalla o si prefiere hágalo al foro nacional de la salud al 7834 2686 su denuncia es importante porque la salud no es un juego y mire hay que reflexionar muchísimo en este tema que le vamos a plantear a continuación tiene usted ya elaborado un testamento con los beneficiarios de sus bienes sabe usted que al morir y no dejar repartida la herencia reclamarla podría ser un proceso de más de un año Raquel Herrera nos presenta el siguiente informe dice que no lo he hecho porque para empezar un notario le cobra un montón de dinero la falta de solvencia económica poco interés o desconocimiento de la importancia de elaborar un testamento es la razón que cerca del 90% de los casos que atiende la unidad de derechos reales y personales de la Procuraduría General de la República sean reclamaciones de herencias que muchas veces terminan en conflictos familiares el problema de partir la herencia después porque una cosa es aceptar herencia y otra cosa es después cómo van a dividirse las herencias que dejó digamos cuando en vida él reparte él decide a quién le queda cada cosa pero cuando él no dejó expresada su voluntad entonces comienzan los conflictos a veces entre las familias según el artículo 988 del Código Civil cuando el beneficiario no dejó un testamento esposa hijos y padres tienen el mismo porcentaje de la repartición de los bienes entre más personas reclaman la herencia incrementan los problemas sostienen las autoridades por ejemplo hay una sola casa y hay que partir esa casa en seis pedacitos a veces hay que arreglar la identidad de los hijos los hijos muchas veces los nombres no coinciden exactamente con el nombre del papá o de la mamá cobrar una herencia testada puede tomar al menos cuatro meses dicen los expertos el tiempo se alarga hasta más de un año si el fallecido no dejó estipulado el destino de sus propiedades algunas personas son conscientes que dejar sin testar sus bienes se traduce en problemas para los familiares pero aún no se deciden a poner en regla su situación no lo he hecho todavía ¿y por qué? tal vez no he sentido la necesidad de hacerlo pienso que voy a ser eterno la mayor cantidad de personas demandantes en la procuraduría son de escasos recursos económicos si su situación monetaria le impide hacer un testamento la institución también ofrece asesoría notarial gratuita si las personas vienen nosotros aquí tenemos unos notarios y les ayudan a hacer su testamento también aunque algunos son escépticos de estos servicios el problema de la procuraduría que tiene mucha gente que no tiene experiencia no conoce de la ley de notariado el otro problema es de que están tan saturados de trabajo de que me voy a morir y el testamento nunca sale las opciones para dejar sus bienes en regla varían desde crear un testamento donar sus propiedades en vida una compra-venta o una donación irrevocable la edad para hacerlo no está definida los expertos indican que cuando la persona ya posee bienes puede ir considerando la posibilidad de delegar los beneficiarios de sus propiedades con imágenes de Denis Bolaños un informe de Raquel Herrera Dirección General de Especta